Buenas tardes a todos. Como probablemente muchos de vosotros sabéis, estamos en la Semana Mundial para la Concienciación sobre la Resistencia a los Antibióticos. Dentro de esta semana pensamos que sería interesante organizar esta jornada de dos horas. Con el título de Contra la Resistencia a los Antibióticos podemos hacer mucho. Probablemente mucho más de lo que hacemos. Se están tomando muchas medidas, se están generando intervenciones para intentar controlar la resistencia a los antibióticos, pero evidentemente podemos hacer mucho más. Un poco el objetivo de esta jornada es poner sobre la mesa cuatro aspectos de la resistencia a los antibióticos. El primero de ellos es una visión global de lo que es la resistencia a los antibióticos y qué factores influyen en la aparición y diseminación de bacterias multoresistentes. La segunda charla versará sobre los programas PROA, que son programas que fundamentalmente empezaron a nivel hospitalario, son programas de control y de optimización del uso de antibióticos y ahora se están implementando también a nivel de asistencia primaria, a nivel de ambulatorios. La tercera charla hablará sobre la situación actual de la resistencia a los antibióticos. ¿Es un problema que va a más o estamos podiendo controlar o no? La siguiente charla será sobre los factores que afectan el tratamiento adecuado de las infecciones. Y finalmente os presentaremos una breve presentación sobre un proyecto europeo en el cual estamos implicados. Como hemos comentado, la primera charla un poco más extensa será sobre una visión holística de la resistencia bacteriana a los antibióticos y intentaremos definir el concepto de One Health. Dejarme que me presente, yo soy Jordi Vila, soy profesor de esta Facultad de Medicina y además facultativo del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico y la investigación la hacemos bajo el paraguas del Instituto de Salud Global de Barcelona. Son mis conflictos de interés. Hay un aspecto importante. Cuando hablamos de la resistencia bacteriana a los antibióticos, que en definición serían aquellos antibióticos que son capaces de resistir los efectos de los antibióticos, una definición muy sencilla. Tenemos una bacteria que es sensible a un antibiótico, el antibiótico destruye esta bacteria, pero si la bacteria se vuelve resistente al antibiótico, el antibiótico evidentemente no mata a la bacteria. Ahora veremos cómo adquiere esta resistencia a los antibióticos. Pues bien, en general, cuando hablamos de resistencia bacteriana a los antibióticos, tenemos que diferenciar dos aspectos. En primer lugar, la aparición de bacterias multiresistentes, cómo aparecen estas bacterias multiresistentes. Pero una vez ya han aparecido, cómo se disemina. Y se diseminan tanto a nivel local como a nivel global, como veremos posteriormente. O sea, aparición de bacterias multiresistentes y diseminación de bacterias multiresistentes. ¿Cómo adquieren la resistencia a los antibióticos estas bacterias? Pues fundamentalmente por estos dos conceptos que tenéis aquí. En primer lugar, mutaciones, mutaciones en ciertos genes del cromosoma de la bacteria. Estas mutaciones hacen que la proteína no se exprese y la bacteria se vuelva resistente al antibiótico en concreto. Mutaciones. Y la segunda y probablemente más importante es la adquisición de lo que denominamos genes de resistencia. Estos genes de resistencia, que es lo que he dibujado aquí en rojo, se pueden transferir de una bacteria a otra. Veis aquí que hay transferencia a través de un proceso denominado transformación de este gen a esta bacteria que capa a este gen. La conjugación es otro mecanismo de transferencia genética y finalmente la transducción. No entraremos a detallar estos mecanismos desde el punto de vista molecular porque no da lugar. Pero tenéis que recordar esto. Adquisición de genes de resistencia. Mutaciones por un lado y adquisición de genes de resistencia por el otro. ¿Cuál es el origen de estos genes de resistencia? Si yo os pregunto, ¿los genes de resistencia creéis que están asociados desde Fleming a los primeros descubrimientos de los antibióticos y el uso y abuso que se empezó a hacer de estos antibióticos? ¿O tenemos que remontarnos mucho más atrás? La respuesta es esta segunda opción. Nos tenemos que remontar muy atrás. Este es un trabajo muy interesante. De hecho, está publicado en una revista, probablemente una de las mejores en el ámbito científico, que es Nature, ya en el año 2011, ya relativamente viejo. Y este grupo es un grupo de Canadá, que de esta zona de aquí, es una zona muy cercana a la ciudad de Dawson, cogieron dos muestras del subsuelo, concretamente de una capa del subsuelo que se llama el permafrost. El permafrost es una capa del subsuelo que está congelada y es como si hubiéramos hecho una fotografía hace 30.000 años de lo que estaba ocurriendo allí. Y aquella fotografía se ha mantenido durante el largo de los años. Cogieron dos muestras con unas condiciones muy asépticas, porque, claro, tenían que coger estas dos muestras de aquí y tenían que atravesar todo el subsuelo y tenían que mantener las muestras sin contaminar con el resto del subsuelo. Cuando obtuvieron las muestras, extrayeron el DNA, secuenciaron el DNA que había en aquellas muestras y, evidentemente, encontraron DNA de mamut, DNA de bisontes, DNA de microorganismos que existían en aquel entonces. Lo que les sorprendió es que encontraron también genes de resistencia a los antibióticos. O sea, que hace 30.000 años ya existían bacterias que tenían genes de resistencia a los antibióticos. Aquí tenemos tres ejemplos. Vanekitz es un gen de resistencia que confiere resistencia a un antibiótico, a TTM otro y bla otro. Son tres ejemplos de genes de resistencia. Ellos concluyen en este trabajo que estos resultados muestran de manera concluyente que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural anterior al uso clínico de antibióticos. Y muy anterior. Como mínimo 30.000 años. ¿Cómo se diseminan las bacterias, estas bacterias resistentes? Hay un concepto que vale la pena tener en cuenta porque marca mucho esta aparición de bacterias multiresistentes. Es el concepto de depresión selectiva. Aquí en este dibujo, en este esquema, tenéis una población bacteriana en amarillo, perdón, en blanco. Son estas cepas bacterianas sensibles a un antibiótico. Hemos dicho antes que alguna de estas bacterias puede adquirir por mutación o por adquisición de genes de resistencia una resistencia. Y aquí la hemos dibujado en negro. Si el antibiótico no está presente en el medio ambiente, no pasa nada. Como hay más sensibles que resistentes, pues la proporción seguirá igual. Muchísimas más sensibles que resistentes. Pero ¿qué ocurre si tenemos esta población heterogénea y utilizamos el antibiótico? Pues el antibiótico destruye evidentemente las cepas bacterianas que son sensibles y la cepa resistente prolifera. Hemos pasado de una población bacteriana fundamentalmente sensible a una población bacteriana resistente. O sea que esta presión selectiva tiene lugar o es debida al uso y abuso que estamos haciendo de los antibióticos y no solo a nivel de medicina humana, sino también a nivel de veterinaria y en el medio ambiente, como veremos a continuación. Estos son un esquema en el cual he intentado mostrar cuatro ecosistemas en los cuales el uso y abuso que estamos haciendo de los antibióticos puede generar bacterias resistentes. El primero es el uso que se está haciendo de antibióticos, ya decíamos, en veterinaria, para tratamiento de animales. Incluso hay países que utilizan antibióticos para el engorde de ciertos animales. Uno de ellos es Estados Unidos. ¿Qué diríais? Bueno, Estados Unidos, desde el punto de vista de legislación, está muy avanzado. Pues no, no tiene una legislación que prohíba el uso de antibióticos para el engorde de animales. Y a veces ves paquetes de pollo en Estados Unidos, en los supermercados, es que pone pollos crecidos en ausencia de antibiótico, para destacar que ellos han hecho crecer aquel pollo solo con pienso, solo con alimento sin antibiótico, porque los antibióticos son factores de crecimiento. Este uso de antibióticos en animales, evidentemente, en bacterias del tracto intestinal de los animales, los pollos, las terneras, etc., genera bacterias multiresistentes y estas bacterias multiresistentes, a través del contacto directo con los animales o a través de la cadena alimentaria, llega a la comunidad, llega a todos nosotros. O sea, que esta es una posibilidad, ecosistema animal o veterinario. El otro ecosistema es el uso de antibióticos en países de baja renta, en países en vías de desarrollo. En estos países no hay una política de antibióticos bien regularizada. Los antibióticos que tienen, evidentemente, como podréis comprender, son los más baratos, porque son los únicos que pueden comprar. En ciertos países reciben en los hospitales una caja con unos antibióticos que vienen del gobierno y los clínicos que diagnostican una infección no tienen un soporte del laboratorio de microbiología que les diga, esta infección está ocasionada por esta bacteria y esta bacteria es sensible a estos antibióticos y puedes dar este antibiótico. No tienen laboratorios de microbiología que les dé este soporte diagnóstico. Entonces, lo que hacen es poner la mano dentro de la caja y el primer antibiótico que sale lo dan para tratar a que la infección sea una infección urinaria, sea una meningitis, sea una bacteria. No hay una política adecuada del uso de antibióticos. ¿Esto qué hace? Hace que la resistencia, sobre todo a estos antibióticos baratos, en bacterias en estos países, aumente muchísimo. Aumente muchísimo y pueda llegar también a nosotros. ¿A través de qué vía? A través de varias vías, como veremos a continuación. Luego lo dejamos en un impasto. Antibióticos en la comunidad, el uso y abuso que se está haciendo de antibióticos, sobre todo a nivel de ambulatorio y sobre todo en países del Mediterráneo, Italia, Grecia, España, Portugal, es otro factor a tener en cuenta. Y luego el uso de antibióticos a nivel hospitalario. Y a día de hoy se han acuñado el término de infecciones asociadas a la salud porque, además de los hospitales, tenemos que tener en cuenta los centros sociosanitarios y el trasiego de pacientes que hay entre estos centros y el hospital y viceversa. Y estos mismos pacientes son los que la bacteria utiliza de vehículo para salir del hospital. ¿Vale? O sea que serían los cuatro ecosistemas en los cuales el uso y abuso de antibióticos genera bacterias multoresistentes. No voy a entrar en detalle en este esquema, es bastante complejo, pero quiero utilizarlo para definir un concepto que la OMS lanzó hace unos años y es el concepto de One Health o una única salud o una sola salud. Cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, no podemos considerar al ser humano como un ente independiente. Lo tenemos que relacionar y lo tenemos que relacionar sobre todo con animales y con el medio ambiente. ¿Vale? Fijaros aquí, he dibujado al ser humano como el objetivo y receptor de bacterias resistentes. Estas bacterias resistentes, como he dicho antes, vienen de la cadena alimentaria porque se han desarrollado previamente en animales por contacto directo con ciertos animales de compañía u otro tipo de animales, a través del consumo de frutas u otros alimentos contaminados, etc. se han encontrado bacterias multiresistentes en el mar, en las aguas subterráneas, en pistifactorías, en la tierra, evidentemente, etc. O sea que cuando hablamos de resistencia a los antibióticos y nos referimos a una sola salud, tenemos que tener estos tres elementos. Animal, ser humano y medio ambiente. ¿Vale? Si nos centramos en el medio ambiente urbano, si pensamos en un escenario urbano que es donde probablemente la mayoría de nosotros vivimos, también consideramos al ser humano, en este caso, como receptor de bacterias multiresistentes y a nivel urbano, pues el contacto con superficies contaminadas, podría ser el contacto con la barra del metro cuando nos desplazamos en metro o en autobús, el consumo de agua o alimentos contaminados, sería otra vía de transmisión de estas bacterias multiresistentes, contacto directo con animales, tanto animales domésticos como animales que encontramos en Barcelona, por ejemplo, gaviotas, palomas, etc. Luego veremos un ejemplo de las gaviotas. El aire, el aire lo he puesto con un interrogante porque hay pocos estudios que demuestren el impacto que tiene el aire en la transmisión de bacterias multiresistentes. Y por eso, necesitamos más estudios. Evidentemente, el ser humano también es generador de estas bacterias multiresistentes y evidentemente la generación de bacterias multiresistentes básicamente en el tracto intestinal está asociada con el consumo de antibióticos. Y otro aspecto para terminar es que estas bacterias multiresistentes se pueden transferir a los individuos que conviven con nosotros. Hay una transferencia de bacterias entre personas. ¿Qué debemos hacer o qué necesitamos? Por un lado, mejorar los conocimientos sobre estos aspectos a nivel urbano, sobre todo a la contaminación ambiental y lo que os decía antes del aire como vehículo de transmisión. Y en segundo lugar, definir una serie de intervenciones para intentar que esto ocurra, para intentar bloquear estos procesos de transmisión de bacterias multiresistentes al ser humano. Un ejemplo que os decía, hace años tuvimos la posibilidad de analizar el contenido fecal de una colección, concretamente, 132 muestras de frotis de la cloaca. La cloaca de las gaviotas es el equivalente al recto nuestro o al recto de los animales. La agencia de Barcelona de Salud Pública tenía que captar las gaviotas para ponerles un chip y poderlas seguir su recorrido y hablando con ellos dijimos, oye, pues proporcionarlos un frotis rectal para ver, el objetivo era ver si en el intestino de estas gaviotas encontramos bacterias multiresistentes. Efectivamente, un 54% de estas muestras presentaba alguna bacteria multiresistente y fundamentalmente Escherichia coli. Escherichia coli productor de tres mecanismos de resistencia que son las bleas, las carvapenemasas y las cefamicinasas. Estas son las caracterizaciones de estos mecanismos de resistencia y aquí cabe destacar sobre todo esta Escherichia coli productor de dos mecanismos de resistencia bimuno y KPC. Es importante destacar que habíamos encontrado esta muestra, esta cepa de Escherichia coli en el tracto intestinal de las gaviotas antes de que apareciera en los hospitales de Barcelona. Y esto es importante porque probablemente debe haber un nivel basal que va aumentando hasta que explota y entonces es cuando estas bacterias empiezan a generar o a tener importancia clínica. ¿Vale? Esto se hizo en el 2016 y las primeras cepas portadoras de KPC se aislaron en el 2018 o 2019. Hemos dicho la diseminación a nivel global. ¿Cuáles son las vías de diseminación? En primer lugar, alimentos contaminados. A día de hoy con el comercio globalizado, un alimento que se coge en Chile en 24 horas lo tenemos aquí. Si este alimento está contaminado con bacterias multiresistentes, estas bacterias multiresistentes llegan a nuestro país. Las aves migratorias probablemente son también en una vía de transmisión de estas bacterias multiresistentes, pero sin duda alguna la vía de transmisión más importante es esta, los viajes internacionales. Tuvimos la suerte de hacer un estudio con la unidad de medicina tropical de aquí del hospital y mirábamos cuánta gente que se iba de turismo a países tropicales o tropicales volvía con una bacteria multiresistente en su tracto intestinal. Pues los viajeros que habían viajado a la India, uno de cada dos, o sea, el 50%, volvía en su tracto intestinal con una bacteria multiresistente y hemos visto antes que esta bacteria se puede transferir a la gente que está conviviendo con nosotros. O sea, que están incorporando o estamos incorporando bacterias resistentes. A modo de ejemplo, estos son los vuelos a nivel internacional que hay en un año, perdón, en un año, en un día, en un día, con lo cual veis el trasiego de turistas, de viajeros y que algunos de ellos evidentemente pueden llevar bacterias resistentes en el tracto intestinal. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué impacto tienen estas bacterias multiresistentes que encontramos en el día a día? Pues tiene un doble impacto, un impacto clínico y un impacto económico. El impacto clínico o impacto humano, bueno, esto es un estudio que se hizo a través del ECDC, que es el European Center for Disease Control y ellos analizaron las infecciones por bacterias multiresistentes que había en un año en hospitales europeos y encontraron 400.000 infecciones al año en estos hospitales europeos. La mortalidad atribuible a estas infecciones era de 25.000, 25.000 muertos al año por infecciones por bacterias multiresistentes. Muchas de estas infecciones tienen lugar en el hospital. El paciente entra por otra patología, entra por que le van a poner una prótesis de rodilla, pero durante la estancia hospitalaria adquiere una infección. Pues bien, este paciente evidentemente se tiene que quedar más días en el hospital hasta que esté curado y estos días extra en el hospital se calcularon en 2,5 millones de días extra al año. Esto tiene un impacto económico evidentemente y este impacto económico se calculó en un billón de euros al año. Los economistas de la salud calculan también o utilizan un indicador que es la pérdida de productividad. Si tú no, si tú tienes una infección evidentemente no vas a trabajar y si no vas a trabajar estás perdiendo productividad. Pues el cálculo en pérdida de productividad era de 600 millones de euros al año. Este es un documento muy, muy interesante liderado por Jim O'Neill es un estudio Jim O'Neill es un economista de la salud retirado es un Lord inglés y en aquel entonces estaba David Cameron como primer ministro del Reino Unido y él sabía o deducía que la resistencia a los antibióticos era un problema actual y real y probablemente esto iría más y le pidió a Jim O'Neill que hiciera un estudio actual y prospección de futuro sobre cuál era el problema de la resistencia a los antibióticos y en este documento hay esta gráfica esta gráfica tan significativa que nos dice que ya en el año 2016 había 700.000 muertes en todo el mundo ocasionadas por infecciones por bacterias multoresistentes y si no hacíamos nada en el año 2050 habría 10 millones de muertes superior a las muertes ocasionadas por el cáncer u otro tipo de enfermedades. Con esta diapositiva voy a terminar mi charla solo recalcando dos aspectos que nos llevan a la primera diapositiva decíamos que cuando hablamos de resistencia a los antibióticos tenemos que tener en cuenta dos aspectos la aparición de bacterias resistentes y luego la diseminación de estas bacterias multoresistentes. En este esquema lo que he intentado es poner en rojo aquellas intervenciones o acciones que podíamos hacer para evitar la aparición de bacterias multoresistentes y en azul aquellas acciones o intervenciones para evitar la diseminación de estas bacterias multoresistentes. He ido de lo local a lo global y evidentemente lo local es en primer lugar el hospital o centros sanitarios o sociosanitarios y aquí hay una serie de intervenciones que no entraré a detallar de hecho una de ellas son los equipos PROA que ahora la doctora Ana del Río nos va a comentar qué es y qué funciones tienen. A nivel de la comunidad hay cuatro jugadores que juegan un papel importante para intentar controlar este incremento de resistencia a los antibióticos el primero de ellos es la población general todos nosotros en segundo lugar los farmacéuticos en tercer lugar los médicos de familia y en cuarto lugar los veterinarios todos ellos con sus acciones o tareas necesarias para controlar la aparición de bacterias multoresistentes. Tampoco no entro a detallarlas por falta de tiempo en cuanto a lo que se refiere a nosotros la gente de la calle hay un aspecto importantísimo para evitar la aparición de bacterias multoresistentes y es que si tú tienes una infección y el médico te receta un tratamiento antibiótico y te dice que tienes que tomar cinco días tres veces al día con una dosis determinada tienes que seguir esta pauta no vale decir no, no es que a las 48 horas ya me encuentro mucho mejor dejo el tratamiento antibiótico esto no sirve estas son las primeras acciones que nosotros podemos tomar o hemos de tomar seguir realmente el régimen antibiótico que me ha prescrito el clínico y en segundo lugar cocinar y tratar bien los alimentos lavarlos etcétera y luego un aspecto que es baratísimo y que tiene un impacto importantísimo es el lavado de manos y el lavado de manos en estas situaciones de aquí que no entraré a detallar es importante para intentar bloquear la diseminación de bacterias multiresistentes desde los ambientes que hemos comentado antes al ser humano vale en tercer nivel a nivel más global está en el ámbito nacional el ministerio de sanidad tiene lo que denominamos el PRAN que es el plan para la lucha contra la resistencia a los antibióticos ha desarrollado una serie de acciones etcétera o sea que probablemente tendrá en unos años un cierto impacto y luego a nivel internacional tiene que haber alguien que regule estos planes de acción nacionales porque imaginaros que España organiza un plan de intervención para disminuir la resistencia a los antibióticos muy efectivo pero la India no toma ningún plan no hace ningún plan hemos dicho que podemos importar bacterias de otros países y cómo controlamos este importe o esta importación de bacterias procedentes de otros países muy difícil o sea que se tienen que ser planes integrados en todos los países y eso debe estar controlado por la OMS y aunque tomemos todas estas precauciones la resistencia probablemente no con la misma pendiente pero seguirá aumentando progresivamente esto que quiere decir pues quiere decir que necesitamos descubrir nuevos y esto es un problema también importante a día de hoy muchas gracias muchísimas gracias a todos esto son el grupo el grupo el grupo de investigación de aquí del hospital clinic está constituido por gente del servicio de infecciosas y gente del servicio de microbiología voy a dar la palabra a la doctora Ana del Río la doctora Ana del Río es facultativa del servicio de enfermedades infecciosas y nos va a hablar como os decía antes sobre el equipo Sí, hola buenas tardes como ha dicho el doctor Vila soy médico especialista de infecciones aquí en el hospital y he intentado resumir un poco en términos generales lo que son los proas como él ha explicado los proas que significa programas de optimización de tratamiento antibiótico aparecieron en el hospital y yo os comentaré fundamentalmente los proas hospitalarios pero hay que tener en cuenta que también se están desarrollando proas a nivel ambulatorio porque como ha explicado también el doctor Vila el problema de las resistencias es un problema global y que afecta a todos los entornos no solo del hospitalario sino también el comunitario esta es mi discusión de conflicto de intereses y un poco el contenido de la presentación muy globalmente he hecho una introducción para explicar cuáles son los elementos básicos del control de la transmisión de multiresistentes en el hospital como ha explicado el doctor Vila cuando una persona fuera del hospital está colonizada por una bacteria multiresistente se transmite esta bacteria a la gente que vive con ellos esto pasa también en el hospital la diferencia es que el paciente ingresado es un paciente susceptible y de alto riesgo de que esta bacteria no solo le colonice sino que también le produzca una infección y le pueda producir consecuencias importantes como puede ser la muerte ¿qué impacto tiene el tratamiento antibiótico en las resistencias? esto ya lo ha explicado el doctor Vila pero explicaré cuatro cosas centrado en el tratamiento antibiótico hospitalario hablaré de los PROA de lo que son los programas de optimización del uso antibiótico y luego al final unas conclusiones o unas reflexiones generales para que nos quede a todos claro cuáles son estas ideas de optimizar el tratamiento antibiótico en primer lugar en cuanto a los elementos básicos del control de la multiresistencia un esquema para ver para que veáis para que identifiquéis la importancia que tiene el trabajar en el equipo en equipo dentro de los hospitales cuando tenemos un paciente que ingresa en el hospital y está colonizado por una bacteria multiresistente sea cual sea necesitamos una identificación precoz de ese paciente bien que esté colonizado o bien que esté infectado y para eso necesitamos al laboratorio de microbiología que nos dé datos de vigilancia es decir que nos diga qué porcentaje de bacterias resistentes tenemos en el hospital qué porcentaje de pacientes con infección de orina que ingresan en nuestro hospital pueden tener bacterias multiresistentes una vez que el laboratorio de microbiología nos ha identificado a ese paciente insisto infectado o colonizado por multiresistentes necesitamos a un equipo de médicos asistenciales que optimice la elección del tratamiento antibiótico el tratamiento antibiótico empírico es aquel que le ponemos al paciente de entrada en base a la sospecha de infección que tenemos y que luego optimice también el tratamiento definitivo el definitivo es aquel que ponemos una vez que conocemos la bacteria que le produce la infección y además que considere si hacemos estrategias y aplicamos estrategias de descolonización en el hospital utilizamos diferentes estrategias que pueden ayudarnos a disminuir la cantidad de multiresistentes en el tubo digestivo de los pacientes eso hace que disminuya el riesgo de transmisión a otros pacientes y disminuya también el riesgo de infección del propio paciente eso llamamos estrategias de descolonización pero no solo eso sino una vez que tenemos identificado al paciente tenemos que establecer precauciones para que esa bacteria resistente no se transmita al resto de pacientes tenemos que poner medidas de aislamiento tenemos que establecer cuáles son los equipos de protección individual es decir si tenemos que utilizar mascarillas guantes bata para atender a ese paciente y impedir que seamos vehículos de transmisión tenemos que hacer una correcta limpieza y desinfección de superficies y de equipos que están en el contacto con pacientes porque una de las características que tienen estas bacterias resistentes es que persisten durante tiempos prolongados que pueden llegar a meses en las superficies inertes por tanto si no somos muy concienzudos y muy escrupulosos con la limpieza y desinfección de las superficies hospitalarias estas se pueden convertir en reservorios que puede hacer que diferentes pacientes se infecten por esta bacteria resistente y por último he dejado la higiene de manos no porque sea el factor menos importante sino por el contrario porque es el más importante el doctor Vila explicaba la importancia de la higiene de manos en el ámbito comunitario la higiene de manos es la medida aislada más eficaz y más barata para evitar la infección dentro del hospital y por tanto es la primera medida que tenemos que tener en cuenta y que aplicar para evitar la transmisión de multiresistentes hay un concepto que me gustaría explicar y es la presión de colonización y las medidas de contención mirad hablamos de presión de colonización al porcentaje de pacientes que tenemos en una unidad asistencial concreta y que está colonizado por una bacteria multiresistente significa que cuantos más pacientes colonizados por multiresistentes yo tenga en una determinada unidad asistencial más riesgo tengo de transmitírselo a otros pacientes ¿cómo evito yo que eso se transmita? pues por lo que llamamos las medidas de contención es evidente que habrá mayor transmisión cuantos más pacientes tenga colonizados por multiresistentes y menos tenga o menos aplique las medidas de contención significa que si yo tengo un cumplimiento estricto de las medidas de prevención y control de infecciones fundamentalmente de la higiene de manos y de la limpieza y desinfección de superficies menor será la transmisión de multiresistentes es decir si yo tengo una sala de hospitalización de pacientes de riesgo por ejemplo pacientes cirróticos o pacientes trasplantados que la mayor parte de esos pacientes ya me ingresan colonizados por multiresistentes no puedo echar la culpa a que otros pacientes de esa sala se colonicen porque tengo muchos colonizados sino que tengo que cumplir estrictamente las medidas de contención de la transmisión que como os digo fundamentalmente son dos la higiene de manos y la limpieza y desinfección de superficies tenemos aquí un esquema es una diapositiva que está en las diapositivas de la organización mundial de la salud para la campaña de higiene de manos en la que vemos como hay tres elementos fundamentales para evitar la transmisión de bacterias resistentes en el hospital de un paciente a otro por un lado están como os he comentado las superficies del entorno estas bacterias como os digo permanecen mucho tiempo en las superficies inanimadas por tanto tenemos que ser exquisitos en cuanto a la limpieza y desinfección de las superficies del hospital todas en general pero sobre todo de las habitaciones donde están los pacientes tenemos que tener en cuenta el personal sanitario nuestras manos son el vehículo de transmisión más eficiente para pasar bacterias resistentes de un paciente a otro por eso la higiene de manos fundamental fuera del hospital pero dentro de las áreas asistenciales elemento crítico de contención de multiresistentes y después el paciente el pobre paciente realmente llega al hospital a veces colonizado a veces no y si está colonizado tenemos que intentar de alguna manera disminuir la cantidad de bacterias multiresistentes que tiene por un lado para evitar que se transmitan a otros y por otro lado para evitar que el propio paciente se infecte y después tenemos que poner todos los medios para que el paciente que llega y no está colonizado no se colonice en el hospital desde el punto de vista como os digo del personal sanitario fundamental la higiene de manos y la adecuada utilización de los equipos de protección individual insisto guantes mascarilla bata desde el punto de vista de las superficies pues hacer una adecuada limpieza y desinfección de superficies y sobre todo tener en cuenta las fuentes de agua como reservorios de multiresistentes daría para una charla de todo el día hablar de las fuentes de agua pero simplemente quedaos con la idea de que las fuentes de agua los desagües pueden ser reservorio de hecho son reservorio de multiresistentes y a través de ahí se pueden se pueden transmitir a las superficies del hospital y favorecer la colonización de pacientes y en cuanto al paciente tenemos que actuar sobre el paciente para evitar por un lado generar resistencias y por otro transmitirlas a través de la descolonización y a través de los programas de optimización de tratamiento antibiótico como ha explicado el doctor Vila ya os ha explicado cuáles son de qué manera se generan resistencias simplemente un resumen en el sentido de que a veces pensamos que cuando tomamos un tratamiento antibiótico para una infección concreta yo tomo antibiótico y esa bacteria va y se hace resistente a ese antibiótico que yo estoy tomando eso como ha explicado el doctor Vila no es así puede ocurrir y esto ocurre cuando aparecen mutaciones o aparece selección de mutantes resistentes pero dentro de las bacterias en las que esto se produce fundamentalmente son pseudomonas y acinetobacter pero quitando estas bacterias el resto no pasa esto como os digo esto aparece fundamentalmente en este tipo de bacterias en el hospital lo que puede pasar es que también como ha explicado el doctor Vila un paciente que ingresa en el hospital tenga algunas bacterias resistentes dentro de su tubo digestivo y con el antibiótico lo que hacemos es eliminar las bacterias sensibles y darle una ventaja de crecimiento a las bacterias resistentes de tal manera que colonizan al paciente que crecen porque las bacterias sensibles se han eliminado o bien que el paciente ingresa no tiene ninguna bacteria resistente en su tubo digestivo le damos un antibiótico que elimina todas estas bacterias sensibles y el paciente diríamos que se queda con huecos en su tubo digestivo de tal manera que nosotros podemos ponerle bacterias resistentes si las medidas de contención como hemos hablado antes la higiene de manos o la limpieza y desinfección de superficies no son las adecuadas por tanto como vemos el tratamiento antibiótico no solo antibiótico en el hospital a los pacientes no solo tiene un efecto en la posibilidad de generar resistencias sino también de favorecer la extensión de las resistencias y que son los PROA pues los PROA como decimos son los programas de optimización de tratamiento antibiótico es poner sentido común a los tratamientos antibióticos y es dar a los pacientes el tratamiento antibiótico que necesitan durante los días que necesitan sin pasarnos en cuanto al espectro del antibiótico y tampoco en cuanto a los días os he puesto aquí un artículo que es una una revisión del 2017 en el que dice que el mayor impacto de los PROA o sea si nosotros ponemos en marcha un PROA en el hospital tiene mucho más impacto para el control de multiresistentes y de clostridium si se acompaña de un programa de mejora de la higiene de manos por tanto insisto la higiene de manos es un elemento básico y fundamental para evitar la transmisión de multiresistentes que acompaña y incrementa el impacto que los PROA tienen en el control de multiresistentes por tanto si alguna vez tenéis que diseñar un PROA en un hospital no tenéis que olvidaros de acompañarlo de un programa de mejora de higiene de manos porque los resultados de control de multiresistentes mejorarán ¿cómo definimos el PROA o cómo podemos resumir lo que hacemos en el PROA? como os he comentado cuando un paciente con una sospecha de infección llega al hospital le ponemos de entrada un tratamiento antibiótico ese tratamiento antibiótico lo decidimos o lo elegimos en función del foco que sospechamos del paciente y en función de los datos de vigilancia que el laboratorio de microbiología nos va pasando y nos dice pues en el hospital clínico la mayoría de los pacientes ancianos que ingresan por una infección de orina pues el 80% tienen una bacteria productora de beta-lactamasa por tanto nosotros de entrada iniciamos un tratamiento que llamamos tratamiento empírico que nos cubre ese foco que sospechamos y que lo ponemos en función de los datos que tenemos de sensibilidad antibiótica de las bacterias que con más frecuencia producen esa infección al cabo de un tiempo que es variable tenemos que cambiar el antibiótico y poner el antibiótico definitivo es decir el laboratorio de microbiología me dice el cultivo de orina de este paciente es positivo para un coli productor de blea y le puede poner pues cinco antibióticos escoja usted el que mejor le vaya ¿qué necesitamos para pasar rápidamente del tratamiento empírico al tratamiento definitivo? generalmente un tratamiento empírico es un tratamiento de un espectro más amplio y un tratamiento definitivo es un espectro más reducido eso tiene diríamos ventajas para evitar las resistencias pues llamamos en 24 entre 24 y 72 horas el laboratorio de microbiología nos da el resultado cada vez tenemos pruebas rápidas que nos identifican rápidamente estas bacterias y en 24 horas podemos tener ya saber qué bacteria lo produce y saber si tiene o no factores de resistencia llamamos desescalar a el hecho de disminuir la diríamos la actividad del antibiótico el espectro del antibiótico que hemos puesto inicialmente y que pasamos al tratamiento definitivo por tanto necesitamos del laboratorio de microbiología inicialmente que nos dé datos de vigilancia en el que nosotros podamos basar los tratamientos empíricos y necesitamos también que nos haga pruebas rápidas y fiables para rápidamente quitar esos antibióticos de amplio espectro y poner antibióticos de espectro menor lo más importante también en el caso de las actividades proa de lo que es el tratamiento antibiótico es ajustar los días de tratamiento a las necesidades del paciente cada vez hay más evidencia publicada de que las infecciones más comunes no requieren más de siete días de tratamiento antibiótico requieren más días infecciones más complejas como pueden ser endocarditis o infecciones de prótesis pero en general tenemos que tender a acortar los días totales de antibiótico es evidente que el factor más importante que va a estar relacionado con la mortalidad de los pacientes cuando vienen por una infección y tienen hemocultivos positivos es errar en el tratamiento antibiótico empírico por tanto no podemos fallar en el tratamiento empírico el tratamiento empírico el que ponemos de entrada al paciente nos tiene que cubrir todas las opciones de infección y la idea de los PROA los PROA más eficaces son aquellos que rápidamente ajustamos el tratamiento y pasamos a un tratamiento definitivo y para eso es fundamental como os digo el laboratorio de microbiología que nos dé resultados rápidos ¿cuáles son los objetivos fundamentales de los PROA a nivel hospitalario? en primer lugar mejorar los resultados del tratamiento antibiótico es decir que ningún paciente falle o fallemos al poner tratamientos empíricos que todos estén cubiertos perfectamente en el momento que llegan al hospital que no tengan efectos adversos es decir que demos las dosis adecuadas el tiempo adecuado para que no haya efectos adversos y sobre todo una cosa muy importante que tenemos que tener también en cuenta es que tenemos que obtener optimizar o ser capaces de optimizar el coste y la eficacia es evidente que si un paciente necesita tratamiento con el antibiótico más caro del mercado se lo vamos a dar pero si hay otro paciente que un antibiótico más barato le puede servir y el espectro es equivalente y se puede utilizar pues no cabe duda de que estamos en un hospital público y tenemos que también ser conscientes que los recursos son limitados a pesar de que pueda parecer que los proas son programas economicistas no son programas económicos ni son programas de gestión son programas de optimización pero si es cierto que cuando optimizamos disminuimos espectro y disminuimos días de tratamiento seguramente podremos disminuir costes para un buen proa dentro del hospital es fundamental un equipo multidisciplinario como os he explicado están implicados tanto especialistas en infecciones como microbiólogos farmacéuticos compañeros de medicina preventiva y se establecen grupos de trabajo que establecen cuáles son los objetivos y las políticas de antibióticas de los hospitales es importante que los proas estén institucionalizados es decir que desde las direcciones de los hospitales apoyen estos programas que todos los compañeros de diferentes especialidades sepan que esto existe y es importante que establezcamos una serie de parámetros de control y veamos si los proas realmente funcionan veamos si los resultados clínicos son los adecuados que monitoricemos las resistencias porque como decimos el tratamiento antibiótico impacta de forma negativa en la aparición y en la transmisión de resistencias y sobre todo que demos información a todos los profesionales sobre las cosas que estamos haciendo y formemos a todo el mundo en la prescripción adecuada de antibióticos porque como todo la prescripción de antibióticos es algo que tenemos que estudiar trabajar y no es algo innato que nos sale espontáneamente todos los programas de control de infecciones dependen de las comisiones de infecciones de los hospitales o bien de los programas de control de infecciones que se establezcan en los hospitales y como os digo son programas de mejora de calidad asistencial y no son de gestión no es el objetivo principal ahorrar sino el objetivo principal es mejorar la calidad asistencial y probablemente de forma secundaria se puede disminuir el gasto ¿Cuáles son las actividades que podemos hacer con las PROA? Pues podemos hacer formación para prescriptores podemos asesorar in situ a los profesionales de otras especialidades en cuanto a el mejor tratamiento antibiótico para los pacientes podemos optimizar las dosis podemos ayudar a desescalar y pasar cuanto antes a vía oral podemos generar guías clínicas de tratamiento que ayuden a profesionales que no son especialistas en el tratamiento de las infecciones sobre todo podemos tener sistemas electrónicos de ayuda a la prescripción como puede ser la limitación de los días de tratamiento de forma automática en la prescripción electrónica tenemos que ver también cómo minimizamos los efectos de los antibióticos los efectos adversos y para eso tenemos que controlar los pacientes que fallecen por infecciones los pacientes el porcentaje que se cura la estancia de los pacientes que tienen infecciones por multiresistentes comparados con lo que no lo tienen como comentaba el doctor Vila los pacientes con infecciones por multiresistentes está demostrado que tienen una estancia hospitalaria mayor tenemos que hacer un seguimiento continuo de los aislamientos de multiresistentes en el hospital para ver qué es lo que está pasando si realmente con la optimización del antibiótico estamos contribuyendo a controlar la resistencia o no y después tenemos que como os digo hacer estudios de coste eficacia que son también muy importantes sobre todo en sistemas donde hablamos de financiación con dinero público e insisto los recursos no son ilimitados hay desde principios de año en febrero del 2023 el PRAM como comenta el doctor Vila el programa de resistencias y la agencia española del medicamento han sacado han publicado una norma para certificación de los equipos PROA que es una evaluación de todos los PROAS hospitalarios y comunitarios para que todos se adecúen a unas características que pide el PRAM es decir que fijaos la importancia que tienen los programas de optimización que se va a evaluar estos proyectos en todos los hospitales y se va a intentar que todos ellos tengan una calificación de excelentes programas de PROA por tanto veis que tienen mucha importancia en el contexto de lo que decía el doctor Vila de la resistencia no es un problema específico del hospital no es un problema específico de Cataluña no es un problema ni siquiera específico de Europa es un problema global y las diríamos las estrategias de control tienen que ser globales y por último la reflexión simplemente es repetir el mismo esquema que estos son diríamos los puntos básicos de un tratamiento antibiótico adecuado en el hospital es decir acertar con el tratamiento empírico el paciente que llega a urgencias que tiene fiebre y sospechamos que tiene una meningitis y no sabemos todavía qué microorganismo qué bacteria lo ha producido tenemos que acertar desde el momento cero en darle un antibiótico correcto esto lo hacemos en función como os digo de los datos de vigilancia que el laboratorio de microbiología nos pasa tenemos que poner las dosis adecuadas el tiempo adecuado y en el momento que tengamos los resultados de microbiología de los cultivos de las diferentes muestras clínicas pasar a tratamientos definitivos el pronóstico del paciente va a depender de esto de que seamos capaces de poner un tratamiento adecuado y el pronóstico del resto de pacientes que están en la sala va a depender también de que seamos capaces de acortar los días de tratamiento para evitar la aparición y la diseminación de resistencias y esto es todo lo que quería comentarles muchas gracias Gracias Ana por esta didáctica presentación sobre los programas PROA la doctora del Río no se puede quedar al final de la discusión si alguien alguno de vosotros tiene alguna pregunta muy concreta sobre lo que ella acaba de explicar ahora es el momento pues nada muchas gracias Ana un placer la siguiente ponente es la doctora Ruiz Garbajosa ella es facultativa del servicio de microbiología del hospital Ramón y Cajal de Madrid y nos va a hablar de la situación actual de la resistencia bacteriana a los antibióticos va peor no sé al final probablemente ella nos lo dirá Buenas tardes a todos y bueno primero agradecer a la organización el haberme invitado a estar aquí con vosotros y la verdad es que me alegra mucho ver a gente tan joven que esté interesada por este tema que los que llevamos ya trabajando bastantes años pues somos conscientes de ello pero ahora que llegue también a los futuros profesionales pues es algo que de verdad me alegra muchísimo vamos a ver si voy a intentar responder va peor vamos a ver bueno mis conflictos de interés y son tres diapositivas muy rápidas porque son los conceptos que ya muy bien en las charlas anteriores os han ido contando pensar en las bacterias la gran plasticidad que tiene en su genoma y la capacidad de adquirir estos genes y diseminarlos los antibióticos es una idea fundamental en todo esto este efecto selector que van a hacer de las bacterias resistentes y por último está el paciente que al final es lo que más nos va a importar porque va sobre todo va a complicar muchísimo su estancia especialmente si estamos pensando en pacientes hospitalarios muy vulnerables y eso además nos va a incrementar el gasto es decir son pacientes que van a necesitar más pruebas diagnósticas posiblemente más tratamientos más días de estancia es decir que en el fondo todo es una complicación para un evento que muchas veces no debería ni haber sucedido entonces vamos a ponernos en esa perspectiva ya os han hablado de esto que es el PRAN el PRAN es el plan estratégico de acción para reducir pues lo que es todo el tema de resistencia a antibióticos y esto va a estar coordinado por la agencia española del medicamento entonces todo esto empieza a raíz de una directiva europea y nos dicen que bueno que cada país europeo tenemos que tener nuestros planes digamos de contingencia y en España se desarrolla este el PRAN el PRAN comienza en el 2014 o sea que ya llevamos unos cuantos años pero muchas veces todos estos cambios cuesta irlos implementando en el día a día y entonces bueno el PRAN tiene una serie de líneas estratégicas y una de ellas que es la que os he señalado en rojo es la vigilancia es decir para saber si voy peor o mejor yo tengo que saber qué situación tengo y la situación estamos en ciencia no puede ser objetiva tiene que ser algo que de verdad tenga datos contrastados nos tenemos que basar en evidencias perdón he dicho objetivo quería decir no puede ser una percepción o algo subjetivo no puede ser creo que va peor creo que va mejor nos tenemos que basar en datos reales para poder hacer para poder adecuar las medidas entonces por esto hablo de que para saber tenemos que monitorizar tenemos que vigilar y entonces bueno a raíz del PRAN pues ha surgido pues una iniciativa que es intentar monitorizar las resistencias en España a día de hoy no existe una red de vigilancia es decir esto que parece tan sencillo no lo es porque imaginaros esta red de vigilancia principalmente se va a nutrir de los datos de los hospitales cada hospital tenemos sistemas informáticos diferentes historias clínicas diferentes posiblemente llamemos a ciertas cosas diferentes de tal manera que esto requiere un trabajo muy grande ¿no? de armonización y esto a día de hoy pues bueno se está trabajando en ello sé que aquí en Cataluña tenéis VINCAD que es una red de vigilancia que lleva muchísimos años y la verdad es que es una red bastante exitosa y yo creo no sé si me confundo ¿no? que vigiláis Aureus Metierre no sé si de resistencia se vigila algo más ¿no? pero bueno al menos hay datos concluyentes y en Europa tenemos el ECDC ¿no? que es como el organismo digamos supremo y aquí por ejemplo tienen una red de vigilancia donde muchos laboratorios de microbiología volcamos datos de resistencia de hospitales de toda Europa que es lo que pasa que bueno esto evidentemente no es obligatorio es decir es algo que tú en tu servicio decides que de forma voluntaria vas a aportar tus datos entonces bueno pues claro al final pues tenemos cierto sesgo con los datos tienes que tener en cuenta que a día de hoy no hay ninguna obligatoriedad de que los hospitales reportemos estos datos quizás en el futuro todo esto cambie entonces bueno un poco la idea es que nosotros tenemos que como ya se han dicho en las charlas anteriores conocer sobre todo lo que tenemos en nuestro hospital esto es importante para adaptar esas guías de tratamiento empírico y digamos de lo local tenemos que ir a lo global y entonces bueno pues con estos datos objetivos pues podremos ver cómo estamos a día de hoy otro de los actores no son las bacterias es decir bacterias hay muchísimas y no todas van a tener la misma implicación clínica con lo cual la siguiente pregunta es vale sé que tengo que vigilar pero ¿a quién vigilo? ¿no? es decir a lo mejor hay bacterias que bueno pues en el contexto de infección me das absolutamente lo mismo si estoy estudiando el medio ambiente a lo mejor sí que tienen importancia ecológica pero a lo mejor no clínicamente entonces claro tengo que elegir qué bacterias voy a monitorizar entonces esto fue una iniciativa de la OMS en el año 2017 decide pues elaborar un listado de patógenos que van a ser digamos críticos ¿no? o prioritarios a la hora sobre todo de investigar en nuevos antimicrobianos sin diseñar pues herramientas diagnósticas y por otro lado otra cosa que también a pesar de que hoy hablamos de multiresistencia hasta hace a lo mejor diez años no había un criterio de multiresistencia común es decir que a lo mejor el coli que yo estaba llamando multiresistente otra persona consideraba que no lo era había un poco de lío ¿no? un batiburrillo vamos a decir en este mundo entonces ya pues esto es un pues creo que fue en el año 2013 ¿no? donde aparece un artículo que ha sido un poco de referencia en esto de la estandarización de la multiresistencia para definir hay unos criterios comunes para definir lo que es multiresistente panresistente extremadamente resistente y hoy en día se está cambiando un poco el término a esto que pone DTR que es difficult to treat que son bacterias difíciles de tratar es decir que lo que tendemos como veis siempre es a una armonización para que hablemos lo mismo simplemente os voy a poner unos ejemplos ¿no? de datos epidemiológicos de estas tres bacterias porque digamos que a día de hoy son los caballos de batalla en prácticamente todos nuestros hospitales pseudomonas euruginosa multiresistente acinetobacter baumanin multiresistente que ya os han hablado de ellos y estas enterobacterias productoras de carbapenemasa que son unas enzimas que las bacterias van a adquirir esto que os han contado ¿no? de la adquisición de estos genes de resistencia y son unas enzimas muy potentes que son capaces de hidrolizar antibióticos que tienen un gran valor ¿no? en los tratamientos que vamos a dar en el hospital fijaros estos son enterobacterias productoras de carbapenemasa estos son los datos de LEARS de esta red que hay europea ¿no? donde mandamos los laboratorios los datos entonces elaboran estos mapas que nos gustan mucho para las presentaciones son muy visuales pero la verdad es que son muy indicativos aquí quiero que veáis en este caso dos fenómenos estos son datos del año 2022 como veis encima vamos con decalaje 2023 todavía no lo tenemos es decir que parece que en la época de la digitalización y todo esto y hay muchas veces los datos de resistencia no van en tiempo real y esto es un hándicap que tenemos a día de hoy veis que Gleciela pneumonia estas producción de carbapenemasa es casi el 6% podemos pensar que bueno que el 6% tampoco es un dato ¿no? tampoco es tan alto pero claro si tenemos en cuenta muchas veces el tipo de paciente que tiene esta infección es un dato importante y sobre todo que 10 años atrás no las teníamos entonces claro esto es algo que tenemos que poner en valor otra cosa que quiero que veáis sobre todo es en el mapa de Gleciela nuestra dicotomía si veis los países del sur en colores muy rojos eso quiere decir que los porcentajes de resistencia son mayores veis que por ejemplo Italia, Grecia países del área de los Balcanes están en rojo es decir ya están en una situación de endemismo esto es bastante bastante grave teniendo en cuenta que esto es un hospital mientras que los países del norte de Europa fijaros están en verde es decir esto también tenemos que tenerlo en cuenta un poco de nuestra historia la resistencia a antibióticos en todos los países nórdicos ha importado desde hace muchísimos años han sido muy conscientes de este problema y nos llevan años de ventaja y esto es algo que sucede en todos los países además del sur de Europa nos vamos a encontrar con estos mapas más coloreados pero bueno yo creo que siempre tenemos que pensar que hay remedio y que ahora somos conscientes y que tenemos las herramientas para empezar a atajar el problema y coli coli veis que es un mapa totalmente diferente es decir no llega ni al 1% este nivel de resistencia y esto es otro ejemplo es decir digamos que la diseminación de estas enzimas muchas veces hay bacterias donde tienen una facilidad por sus características mucho mayor que en otras y entonces nos vamos a encontrar muchas veces con todas estas dicotomías beta-lactamasas bueno se ha puesto el doctor Vila una diapositiva similar las que están así como en azul más oscuro azul más oscuro y así como lila son las carbapenemasas que son muchas de ellas que nos van a importar ahora pues por ejemplo estas de aquí o algunas de aquí estas nos van a importar mucho los hospitales sobre todo porque ahora tenemos antibióticos digamos que muchas veces no son universales no valen para todo sino que van muy definidos o sea casi estamos hablando de lo que es medicina personalizada entonces tenemos que afinar muy bien para ver qué tipo de enzima tenemos para que el tratamiento del paciente sea óptimo y esto es un poco lo que os cuento es decir un 6% de resistencia pues bueno a lo mejor no es mucho pero es que fijaros cómo ha sido la evolución en España en 2005 prácticamente no teníamos eran casos muy esporádicos pero a raíz en 2010 fijaros el subidón que ha metido esta resistencia es decir esto es importante y se debe a esa enzima que entró en nuestra epidemiología entró en nuestros hospitales y se ha diseminado podemos decir casi como la pólvora y hoy en día pues es bastante frecuente encontrar este tipo de enzimas esto sería pseudomonas multiresistentes es decir que resistente a diferentes familias de antimicrobianos como veis bueno pues la situación en Europa varía en España ahora mismo estamos casi en un 14% y también veis como esa cierta tendencia a incrementarse y esto es acinetobacter baumani aquí bueno pues sinceramente pues está bastante roja ¿no? la situación vemos que según los datos del CDC la evolución parece que tiende a disminuir un poquito pero bueno siempre es otro de los microorganismos ¿no? que nos preocupa mucho pues a nivel a nivel hospitalario esto en cuanto a una vigilancia digamos simplemente de los datos de bacteria y resistencia de lo que me he encontrado en el antibiograma pero la epidemiología puede profundizar todavía más y esto es algo que a los microbiólogos nos gusta bastante ¿no? es decir puedo ir a un nivel molecular voy a coger estas bacterias y voy a destriparlas un poco a ver cómo son entonces bueno hacemos muchas veces estudios de estos multicéntricos donde pues se mandan cepas de muchísimos hospitales en este estudio que os pongo por ejemplo han participado 70 hospitales de aquí de España con más de 706 lados de clesielas y coli productores de carbapenemasa y entonces veis estos mapas es decir voy a estudiar qué tipo de enzima tiene a nivel molecular ¿no? y veo que sobre todo fijaros osa la gran diseminación que tiene KPC está en aumento esto bueno simplemente deciros que luego es que tienen variaciones ¿no? podríais tratar más con un antibiótico con otro o por ejemplo BIN que es la primera que aparece aquí en España y como veis mira ahora mismo no es la más prevalente y NDM que está encima vino de India es una enzima que aparece por primera vez en India y desde ahí pues ha ido diseminando y en España poco a poco yo creo que va a ir teniendo cada vez más más interés pero es más yo puedo decir como por ejemplo en clesiela ¿no? ¿cómo son mis poblaciones mis bacterias? son muy clonales es decir cuando hablamos de clonalidad queremos decir como si estuvieran emparentadas como si fueran familia y cuando hacemos estudios de moleculares para ver esas relaciones ¿no? familiares que se pueden establecer entre las bacterias hoy en día la técnica que utilizamos es la secuenciación masiva pues nos vamos a encontrar la sorpresa que a nivel hospitalario no son tantos clones es que os pongo aquí un símil que es un embudo ¿no? si yo tengo un embudo meto muchas clesielas y en un hospital imaginaros hay una presión antibiótica enorme es un sitio cerrado ¿no? es decir hay una capacidad de selección de lo mejor enorme entonces al final del embudo voy a tener estos clones que es lo que llamamos clones epidémicos que tienen una capacidad de persistencia es decir ya no solo posiblemente llevan asociados mecanismos de resistencia sino también resistencia a antibióticos resistencia a antisépticos desinfectantes factores de virulencia es una mezcla de todo ¿no? y esto hace que sean digamos poblaciones especialmente exitosas que están en los hospitales ¿esto cómo se traduce? posiblemente tengan una mayor capacidad de diseminarse es decir a lo mejor es más fácil que se diseminarla si no nos lavamos bien las manos ¿no? que las pasemos de un paciente a otro si no limpiamos bien que se queden bien pegadas ¿no? en las superficies del ambiente los desagües es decir todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y luego además cuando hablamos de epidemiología nunca tenemos que tener la idea como de una imagen estática sino esto es algo que fluye es decir van sucediendo cosas que puede ir modificando la epidemiología en momentos puntuales un ejemplo de esto no ha sido el COVID el COVID ha sido la verdad que bueno pues en muchos sentidos pues ha sido algo que tremendo ¿no? para todos pero también ha tenido influencia la resistencia en un principio cuando empezó toda la pandemia yo me acuerdo que hablábamos mucho de esto bueno ¿qué va a pasar con la resistencia? decíamos pues esto esto va a ser en este sentido beneficioso ¿no? para la diseminación pacientes aislados todo el mundo usando EPIs la gente no sale de su casa es decir pensábamos que iba a ser digamos algo negativo pero en términos de resistencia positivo pero no hemos visto que no pasó eso sino que muchas veces lo que hemos visto al final es que ha aumentado y esto ¿a qué ha sido debido? pues sobre todo por las condiciones ¿no? de pues que habéis oído en la prensa ¿no? de los hospitales estaban saturados se sacaban camas de donde se podía entonces bueno pues al final todas estas medidas de control de infección que en la charla anterior nos han comentado pues muchas veces bueno pues no fueron lo más eficaces posibles ¿no? muchos pacientes que estuvieron muchísimo tiempo ingresados entonces esto pues es un factor de riesgo para desarrollar infecciones de tal manera que al final claro aumentaron los tratamientos es decir que el COVID nos trajo por desgracia uno en los hospitales un aumento de las resistencias y esto mirar son datos que esto es un neurosurbiance ¿no? y es un estudio europeo que nos dicen que en esta época se ha evidenciado que las bacteriemias por acinetobacter maumann y en los países de la Unión Europea han aumentado ¿no? sería ese aumento que veis ahí en rojo y sobre todo eran asociados a acinetobacter multiresistentes y pacientes de UCI es decir que os podéis imaginar un poco pues como fue la situación y también ya para ya estoy terminando otro de los temas ¿no? que también Jordi ya nos ha hablado es la globalización es decir cosas que suceden en otros países de repente te encuentras que en tu epidemiología pueden tener un impacto muy importante y esto bueno es un ejemplo puede ser un ejemplo más o menos bueno un poco azaroso ¿no? pero yo creo que bueno que al final todas estas cosas nos van a impactar ¿no? y esto es que a raíz de la guerra de Ucrania se han descrito que si las neumonias que no solo producen una carbapana y masa producen dos NDM y osa 48 y entonces de repente describen que en Alemania hay un brote en los hospitales enormes por estas bacterias que se han diseminado ¿por qué? como consecuencia de trasladar a pacientes ¿no? pues pacientes a lo mejor heridos de guerra y eso que fueron a hospitales alemanes os puedo decir por ejemplo mi hospital nos ha pasado somos nuestros hospitales es el hospital de referencia del aeropuerto de Barajas y muchas veces pues nos llegan muchos pacientes de fuera y en este caso pues nos llegaron dos pacientes ucranianos uno de ellos era un herido de guerra y traían estas bacterias ¿no? entonces claro esto tiene un impacto brutal con lo cual imaginaros que siempre tenemos que estar muy pendientes ¿no? de la situación que nos vamos a encontrar no quiero dejar bueno no quiero acabar con un mensaje negativo del todo ¿no? porque yo creo que la situación va mal pero ahora tenemos una ventaja que somos somos conscientes de ella y además bueno con iniciativas como estas esto es una diapositiva muy antigua ¿no? pero en el año en el año 2010 ¿no? hubo una iniciativa que decían que para el año 2020 tenía que haber en el mercado 10 nuevos antibióticos y yo creo que bueno que ahora en pocos años hemos vivido pues una época vamos a decir dorada de que disponemos nuevos antibióticos para tratamiento de estas bacterias tan complejas ¿no? entonces bueno yo creo que eso es una buena noticia un esfuerzo por parte de la industria y bueno yo creo que esto es algo que no puede que tiene que ser sostenido en el tiempo es decir no pueden ser iniciativas puntuales que nos resuelvan momentáneamente el problema sino que tenemos que hacer que sigan en el tiempo y simplemente algunas ideas claves ¿no? para que os vayáis con ellas a casa pues evidentemente las resistencias son un problema de salud pública la epidemiología de las bacterias multiresistentes es muy compleja y ya si descendemos a un nivel molecular pues está ligada a la diseminación pues de genes de resistencia y estos clones epidémicos ¿no? que se van a diseminar sobre todo a nivel hospitalario las infecciones por estas bacterias tienen consecuencias ¿no? para la evolución de los pacientes especialmente pacientes vulnerables y es una es un evento que nunca es deseable y sobre todo pues la importancia de vigilar de una forma objetiva es decir acordaros nunca podemos hablar de una percepción ¿no? tenemos que saber con certeza qué es lo que tenemos es muy importante la epidemiología local por lo que os hemos comentado anteriormente ¿no? pues todos estos tratamientos empíricos que se van a poner a los pacientes y esto es fundamental tengo que saber lo que tengo a mi alrededor para acertar lo antes posible pero además es decir esto tiene que ir a un nivel superior entonces necesitamos estas redes de vigilancia para que tengamos una monitorización más en tiempo real tenemos una buena actividad tenemos nuevos antimicrobianos pero también es verdad que ya se han empezado a describir resistencias ¿no? esto es como el principio de acción-reacción con las bacterias siempre pasa lo mismo pero tenemos que tratar de cuidar los antibióticos ¿no? y entonces ahora en nuestras manos está pues hacer que prolongar su vida útil el máximo tiempo posible y por ello como ya os he hablado pues estos programas pero junto con el control de la infección va a ser la mejor herramienta para controlar la resistencia y bueno ya con esto acabo mi charla este es mi hospital nuestro servicio de microbiología y muchísimas gracias por vuestra atención Muchas gracias Patricia por esta excelente revisión de la problemática de la resistencia a los antibióticos a continuación el doctor José Antonio Martínez que también es facultativo de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clinic aquí al lado nos hablará de los factores que afectan el tratamiento adecuado de los pacientes hospitalizados José Antonio ¿Qué tal? Buenas tardes De hecho de hecho de algunos de algunos de esos factores que afectan el tratamiento adecuado de los pacientes hospitalizados se ha hablado ya es decir que puede parecer o quizá le parezca a alguien que repito algún 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 tema de todas maneras creo que en fin voy a procurar en la medida de lo posible el 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 resultar lo menos repetitivo pero creo que hay algunas hay algunas cuestiones que es obligatorio que que las tratemos de hecho de hecho me voy a fijar en la declaración de de conflicto de intereses me voy a fijar en cinco aspectos ¿no? que determinan o que están implicados en el posible éxito terapéutico en en pacientes hospitalizados y de ellos ya digo de ellos de los dos primeros que son los uno de los más importantes pues ya se han hecho ya varios comentarios pero quizá vamos a insistir ¿no? son los que hacen referencia a la cuestión del tratamiento empírico a la cuestión en particular de acertar de acertar con el tratamiento empírico desde el inicio desde que el médico diagnostica la infección en el paciente porque este sabemos que es un elemento pronóstico clave es decir el acertar el que podamos el que administremos desde el primer momento del encuentro con el paciente un antibiótico que sea activo in vitro frente al al microbio que eventualmente causará la infección antes de que tengamos el resultado microbiológico antes de que sepamos exactamente de qué microbio se trata y qué sensibilidad a los antibióticos tiene es un aspecto fundamental del pronóstico de los enfermos pero no solo hace falta que el antibiótico sea activo ha de ser activo pero además lo tenemos que administrar con una cierta precocidad es decir no basta no es suficiente que lo administremos tres días después del diagnóstico tenemos que hacerlo pronto y en algunos casos además en algunas circunstancias clínicas en el enfermo que está extremadamente grave y quedaros un poco con la idea de que el enfermo más grave desde el punto de vista de la infección es aquel que sufre lo que llamamos shock séptico es decir el enfermo en el cual la infección determina que la presión arterial haya caído y haya disfunción haya déficit digamos de perfusión sanguínea prácticamente en todos los órganos de la economía en ese enfermo incluso la aplicación de un tratamiento de administración de un tratamiento empírico es incluso una urgencia médica es decir de hacerse inmediatamente o dentro de la primera hora del diagnóstico pero hay otros elementos también en los que creo que vale la pena al menos hacer un comentario aunque sea somero no todos los antibióticos son iguales esto lo debemos tener en cuenta hay algunos antibióticos que sabemos que son más efectivos que otros y más tóxicos que otros también y esto es un aspecto que debemos tener en cuenta también a la hora de seleccionar el tratamiento antibiótico que puede tener o determinar el pronóstico el cuarto elemento es que no bastan los antibióticos no se pueden dar de cualquier manera hay una cosa hay una frase que todavía desgraciadamente se oye cada vez menos que es bueno y que hago en el enfermo ponle un antibiótico poner un antibiótico es imaginaros no sé a un oncólogo que dijera pues ponle un citostático al enfermo no basta un antibiótico se ha de poner se ha de poner un antibiótico determinado y se ha de administrar a una dosis por una vía y de una manera particular para maximizar su acción antibacteriana y por último los antibióticos son importantes pero no hay que olvidar que las infecciones o ciertas infecciones con frecuencia requieren de actividades médicas adicionales además de utilizar además de la administración de antibióticos y es lo que nos referiremos al final a lo que se llama el control de la fuente de la infección respecto a ya se ha comentado ya lo han dicho varios de mis en fin de mis compañeros se ha hablado de la importancia no de la multiresistencia yo quiero insistir en el hecho este de aquí fundamentalmente que si uno se infecta por un microbio resistente tiene más probabilidades de morirse que si se infecta por el congénero de ese microbio sensible y esto es una cosa que estamos acostumbrados a decirla pero que a veces o sea y por qué por qué si me infecta un un microbio resistente tengo más riesgo de morirme que si es el mismo microbio la misma especie microbiana pero es sensible de hecho eso ha creado creo una impresión que no siempre es cierta en la comunidad de que es que realmente el hospital está lleno de bacterias que son mortales o sea si tropiezas con ella te mata son extremadamente virulentas y no es esta en general la situación de hecho no voy a insistir demasiado en esta cuestión pero si analizamos los microbios resistentes las principales especies de microbios resistentes y miramos a ver si es que realmente tienen digamos una virulencia extremadamente mayor de la que la tienen sus congéneres sensibles pues no encontramos que este sea un hecho digamos importante lo que sí que suele producirse o observarse en cada una de estas especies resistentes es que la resistencia va asociada a algo que se ha comentado ya a la capacidad de persistir persistir tanto en el huésped como persistir en otros entornos entornos inanimados y esta es una característica que sí que en cierto modo comparten que es común a la mayor parte de las de las de las de las bacterias de los microbios de los microbios resistentes y entonces cabe hacerse la pregunta bueno si no son extremadamente más virulentas ¿por qué matan más? y aquí es donde entra la cuestión del tratamiento empírico creo que los dos hechos sustantos o dos hechos importantes que hay que tener en cuenta que justifican el que realmente causen mayor mortalidad es que el hecho de que sean resistentes motiva que el médico hierre ese tiro inicial esa indicación inicial de tratamiento adecuado es decir cuanto más mayor es la prevalencia de resistencia más probabilidad de que el médico cuando inicia ese tratamiento antibiótico ese tratamiento antibiótico empírico sea erróneo no sea activo frente al microbio en cuestión y además una segunda cuestión de que si el microbio es extremadamente resistente es posible que los antibióticos que nos quedan para tratarlo pues realmente no sean los mejores no sean los mejores antibióticos que podríamos administrar al enfermo si estuviera infectado por una por una cepa por una cepa sensible y esta es una cuestión ya digo fundamental hay múltiples análisis y los encontrarán en múltiples estudios y múltiples análisis resumidos este simplemente es uno de ellos ya clásico que nos indican que si acertamos con el tratamiento empírico realmente la mortalidad de los enfermos se reduce en este análisis en particular pues se redujo un 30% y es una diferencia en mortalidad significativa siempre que la infección tenga una cierta una 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 cierta gravedad pero no es solo la cuestión de que el tratamiento sea empírico tenga que ser acertado ha de ser además precoz o ha de tener una cierta una cierta precocidad y de hecho hay este es un análisis también una muestra cuantiosa de pacientes digamos con las formas más graves de infección con lo que se denomina sepsis o sepsis grave o shock séptico y nos indica este análisis nos indica que aquí el administrar la demora en la administración del tratamiento empírico cada hora ya grava negativamente el pronóstico del enfermo o sea cada hora que nos retrasamos en administrar un tratamiento antibiótico empírico pues aumenta la mortalidad la proporción quizás lo de menos en torno quizás a un 7 o un 8% de más y de hecho esto ha motivado no poca discusión especialmente en el sentido de cuánto tiempo nos podemos demorar a iniciar un tratamiento antibiótico yo os diría quizás que existe acuerdo en que si el enfermo está en esa situación que digo de extrema gravedad de shock séptico el tratamiento es una urgencia lo debemos administrar en la primera hora del diagnóstico o en la primera hora de que nos enteremos de que el paciente tiene ese síndrome infeccioso extremadamente grave pero afortunadamente si no está en shock séptico quizás no se observan incrementos en la mortalidad hasta demoras en la administración del tratamiento empírico superiores a tres horas y esto creo que tiene una cierta importancia también porque en un medio en principio como el nuestro en un entorno sanitario de una mínima eficiencia aún podemos trabajar es decir podemos tenemos tiempo para mirarnos al enfermo para establecer si realmente tiene una infección o no piensen que por ejemplo el diagnóstico de infección los pacientes que ingresan en urgencias con un diagnóstico de infección pues una proporción variable según los estudios quizás hasta un 20% pues pueden no tener infección de hecho y por lo tanto no tendríamos que administrar o no tendríamos motivo para administrar antibióticos es una forma también de optimización del tratamiento es decir tenemos un margen de tiempo ya digo si el paciente no tiene no está en shock séptico o no tiene meningitis de hacer el estudio necesario primero para determinar cuál es el foco de la infección para determinar si tiene infección cuál es el foco de la infección y pensar en qué tratamiento puede ser el más apropiado para poner al enfermo y esto ya digo esto es una labor que también pues tenemos que hacer porque vuelvo un poco otra vez al principio ya sé que es una en cierto modo es una insisto en ello pero es que creo que es creo que es importante por qué no somos perfectos a la hora de administrar el tratamiento antibiótico y la razón vuelve a ser la que ya he comentado fallamos el tratamiento antibiótico en una proporción variable de casos en nuestro entorno pues por ejemplo en nuestro hospital pues en torno quizá hasta el 20% de las veces administramos un tratamiento empírico inadecuado fundamentalmente por la resistencia o sea cuando se analizan los factores de riesgo de no administrar un tratamiento empírico correcto siempre está el problema de la resistencia y en particular de la resistencia múltiple a antibióticos esto es un hecho digamos claro y por lo tanto la cuestión de qué tenemos que hacer para mejorar para optimizar el tratamiento antibiótico empírico pasa a ser la cuestión de la detección de cómo podemos detectar al paciente que tiene un microbio resistente para que identificarlo y darle y actuar digamos en consecuencia y los factores de riesgo de la resistencia pues también se han ido comentando y no voy a insistir demasiado en ellos son los que tenéis aquí en la diapositiva en definitiva en definitiva esos factores incluyen algún factor de exposición es decir el paciente se tiene que haber expuesto a una fuente potencial de ese microbio resistente en la práctica en la práctica esa fuente potencial es el entorno sanitario es donde están concentrados de alguna manera los pacientes con microbio resistente ya se ha comentado también el de los viajes si os vais a la India también pues con el billete os venden también el riesgo de adquirir un microbio resistente pero vamos en condiciones normales el contacto con el entorno sanitario es el componente más importante y después la otra variable fundamental hay varias variables del huésped pero una fundamental es la exposición a los antibióticos estos dos hechos la exposición a antibióticos y la exposición a la fuente lo que determinan es que se establezca lo que llamamos un estado de portador estable en el receptor de ese microbio y ese estado de portador estable se convierte a su vez en uno de los principales factores de riesgo de que el paciente se infecte especialmente si continuamos insistiendo si ese paciente continúa recibiendo antibióticos o continúa recibiendo o continúa estando en una situación digamos de otros factores de riesgo que predispongan a la infección el problema de estas variables el problema de estas variables generales es que valen para cualquier microbio resistente y claro no es igual no es igual tratar un microbio resistente no tiene que ver nada un estafilococo o aureo resistente con una enterobacteria productora de carbapenemasa son microbios distintos aunque comparten desgraciadamente comparten muchos de los factores de riesgo y de hecho si consideramos estas variables en general con carácter general pues lo que para decidir que enfermo puede tener riesgo de tener un microbio resistente en entornos como el nuestro todavía en la que la prevalencia global de resistencia debe rondar quizá debe estar entre el 15 es inferior al 20% quizá en torno al 15 17% estas variables resultan digamos inespecíficas es decir si un paciente no tiene ninguna de estas características generales que hemos comentado podemos todavía asegurar con un grado de certeza razonable que el paciente no tendrá un microbio resistente y por lo tanto podremos administrarle un antibiótico digamos común o que no activo frente a microbios no resistentes pero si tiene alguna de estas características la mayor parte de esos enfermos de hecho tampoco tendrán un microbio resistente si lo tendrán como mucho pues quizá es un 18% quizá globalmente de esos enfermos de tal manera que si le diéramos al 100% de los enfermos antibióticos dirigidos contra los microbios resistentes estaríamos seguro abusando de una serie de antibióticos de un espectro probablemente probablemente muy amplio que no que el paciente en realidad no necesita es decir necesitamos de alguna manera ser más precisos y la manera de ser más precisos a la hora de determinar que el enfermo necesita determinados antibióticos ya se ha comentado también necesitamos conocer la epidemiología local y afortunadamente en los países de enviar desarrollo ha comentado el doctor Vila que no tienen laboratorios de microbiología que no disponen de medios pero en nuestro entorno disponemos de ellos todos generamos infinidad de datos cotidianamente sabemos qué microbios tenemos en los hospitales sabemos y podemos establecer podemos realizar análisis y estudios que nos permitan determinar en un contexto clínico concreto qué prevalencia de resistencia real tenemos y de acuerdo con esa prevalencia de resistencia real tomar decisiones respecto a qué antibiótico administrar de hecho en esta diapositiva la cuestión de la decisión no se acaba aquí porque otra de las cosas que tenemos que decidir es dónde están los umprales de resistencia para decidir que incluyo a lo mejor un antibiótico que cubra determinado microbio y esto no existe un acuerdo digamos general todavía aunque yo creo que la mayor parte digamos en el mundo de la infectología todos estaríamos de acuerdo quizá en que el tratamiento empírico sería deseable que aportara o sea que fuera que fuera adecuado al menos el 90% de las veces que lo ponemos en un paciente con una infección que requiera ingreso hospitalario es decir que si la prevalencia de resistencia en el grupo de la población de pacientes que quiero tratar pues es del mayor o igual al 10% debería administrar un antibiótico que cubra esa posibilidad de resistencia aunque yo digo hay que decidir hay que tomar decisiones a este respecto concretas y a lo mejor distintos hospitales también pues tienen distintos criterios a la hora de tomar esas decisiones nosotros utilizamos como umbral general el 90% de tratamiento empírico adecuado si el paciente no tiene una infección extremadamente grave y si tiene una infección extremadamente grave debemos llegar al 95% al menos de cobertura con el antibiótico pero siempre correremos siempre nos tenemos que dejar algunos siempre correremos algún riesgo que tenemos que también decidir cuál es el aceptable de no cubrir necesariamente el 100% de los de las de las posibilidades la otra cuestión que es importante es la cuestión de la precocidad y realmente es importante que pongamos en marcha actividades que hagan que ese periodo de incertidumbre hasta conocer qué microbio es el que tiene el paciente y cuál es su sensibilidad se acorte lo máximo posible y en este sentido tenemos dos posibilidades hay medidas generales aquí os pongo simplemente un estudio que realizamos en nuestro centro para digamos para demostrar la importancia digamos de la precocidad es un estudio simplemente en el que en horas de oficina por decirlo así cuando un hemocultivo se hace positivo se identifica por un procedimiento rápido no importa cuál se identifica la especie microbiana con rapidez y se informa a un especialista de infecciones que va inmediatamente a ver el enfermo esto ocurría o lo hacíamos ya digo en horas de oficina que últimamente pues era de 8 de la mañana a 8 de la tarde pero si el hemocultivo se posibilitaba durante la noche no se hacía esto así se esperaba a la mañana siguiente hacer esto mismo a identificar el microbio avisar y esto suponía durante ese periodo de noche una cierta demora en la comunicación de la información del laboratorio de microbiología y esto este hecho cuando tuvimos la oportunidad de analizarlo esta demora determinaba era un factor independiente de mortalidad es decir si tienen una sepsis y vienen a nuestro hospital por favor vengan en horas de oficina venid en horas en que podamos esto es un ejemplo simplemente de la importancia que tiene poner mecanismos de habilitar mecanismos para acelerar o para acortar ese periodo de incertidumbre y promover que el tratamiento empírico sea adecuado el otro mecanismo fundamental se ha comentado ya serían las pruebas rápidas si disponemos de pruebas rápidas que nos permitan determinar qué microbio es el que está causando la infección e incluso qué determinante de resistencia que en algunos casos lo podemos determinar también mediante pruebas rápidas pues probablemente eso tendrá un impacto positivo en el pronóstico del enfermo vamos a pasar a la siguiente cuestión es la cuestión del tratamiento óptimo no voy a insistir demasiado pero simplemente quedaros con la idea de que no todos los tratamientos antibióticos son igual en general cuando nos enfrentamos a los microbios resistentes aquellos antibióticos que actúan sobre la la síntesis de la pared bacteriana esas enzimas que generan que producen la síntesis de la pared microbiana no tienen no tienen no tienen un representante digamos en las células de nuestro cuerpo en las células eucariotas por lo tanto esos antibióticos son además son además poco tóxicos y sabemos que en general yo digo al menos cuando de las bacterias de las que estamos tratando pues en general esos antibióticos son más eficaces que antibióticos que actúan de otro modo y la cuestión de la toxicidad importa también os he puesto aquí simplemente una gráfica esto es lo que le pasa a un enfermo que sufre insuficiencia renal algunos antibióticos son nefrotóxicos también un paciente que por ejemplo sufre una insuficiencia renal aguda durante la estancia en la hospitalaria le estamos en cierto modo hipotecando su pronóstico no solo a corto plazo sino aunque recupere esa insuficiencia renal presenta una mortalidad aumentada a medio y a largo plazo en este estudio hasta 15 años después de que se recuperara del episodio de insuficiencia renal el otro aspecto que os he comentado es el de la optimización o sea de administrar el antibiótico de una manera que maximice su actividad antimicrobiana porque no todos los antibióticos en este sentido actúan de la misma manera este es el perfil que llamamos fármaco cinético de un antibiótico introducido en el plasma en la sangre de un enfermo cuando lo administramos esto sería la administración endovenosa alcanza una concentración que llamamos máxima y luego tiene un decaimiento siguiendo una curva exponencial negativa más o menos todos se comportan así pero bueno hay algunos antibióticos que su actividad antimicrobiana depende del pico de esta concentración máxima que alcancemos otros dependen de la exposición total del antibiótico y otros dependen del tiempo que el antibiótico esté por encima de una concentración crítica esa concentración crítica le llamamos concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria y es una concentración que nos da el laboratorio de microbiología mediante un test estandarizado in vitro entonces es importante que el antibiótico lo administremos de manera que estos índices que llamamos farmacocinéticos farmacodinámicos sean óptimos o sean lo más óptimos posibles para garantizar la máxima actividad bactericida y de hecho tenemos alguna evidencia no toda la que quizá nos gustaría pero tenemos alguna evidencia de que cuando se hacen cosas para intentar para intentar maximizar esos índices farmacocinéticos y farmacodinámicos y una de las cosas que podemos hacer es incluso medir la concentración del fármaco y de acuerdo con esa concentración del fármaco en sangre modificar la dosis o ajustar la dosis para que esta sea para que se consigan esas dianas farmacocinéticas farmacodinámicas sabemos que cuando hacemos eso tenemos cierta evidencia pues algunas cosas mejoran algunos desenlaces clínicos mejoran en particular mejoramos la probabilidad de curación microbiológica disminuimos la probabilidad de fracaso clínico disminuimos la probabilidad de nefrotoxicidad y no hemos todavía demostrado de manera contundente esto quizás es un defecto digamos espero que con el tiempo se pueda demostrar también no hemos conseguido todavía demostrar de manera inequívoca una mejora en la mortalidad pero ya digo es de esperar que si el resto de cuestiones mejoran sea un problema también de tiempo el que podamos demostrar una mejora en la mortalidad y por último el último aspecto de los que quería tratar los antibióticos son importantes son seguramente una de las herramientas terapéuticas que posiblemente ha salvado realmente más vidas desde que se están usando y que sigue en la actualidad a pesar de los problemas de la resistencia yo en ese sentido también quiero ser optimista a pesar de los problemas de resistencia siguen salvando más vidas pero no todos son los antibióticos a la hora de curar infecciones ustedes sabrán que hay unos hay unos señores que se llaman cirujanos los cirujanos existían antes de que existieran los médicos eficaces existían antes de que existieran los microbiólogos seguramente el día comentaba el doctor Trillas seguramente el día que ojalá no ocurra pero que desaparezcamos los médicos eficaces y los microbiólogos seguirá habiendo cirujanos los cirujanos pueden curar a la gente de algunas infecciones un ejemplo claro son las infecciones intraabdominales una apendicitis o una perforación de una víscera intraabdominal pues aquí la cirugía sigue siendo fundamental lo que llamamos el control del foco es decir que vaya entre el entre el cirujano repare la víscera se lleve el tejido que está lesionado es sigue siendo absolutamente fundamental y es un factor que a pesar de los de que disponemos de antibióticos es un factor que sigue siendo un factor independiente digamos de buen pronóstico el que se realice y de hecho cuando el enfermo está muy grave esto es un ejemplo en pacientes con perforación gastrointestinal que están en esa situación de gravedad extrema de shock séptico si no se produce si no se realiza la cirugía por más antibióticos que le demos al enfermo también precozmente en esta experiencia los enfermos que iban a la cirugía seis horas después del diagnóstico pues prácticamente no sobrevivía a ninguno es una situación también por lo tanto importante y no solo ocurre con la cirugía abdominal digamos que es el clásico es el clásico hay otras situaciones en lo que le llamamos el control de la fuente es importante todas las infecciones relacionadas con dispositivos médicos muchas veces requieren la retirada de ese dispositivo para conseguir la curación de la infección cuando hay supuración cuando hay abscesos o colecciones supuración localizada ¿no? infección localizada en un tejido con supuración pues es necesario el drenaje quirúrgico o conveniente al menos o cuando hay obstrucción de una víscera hueca cuando a uno se le tiene infección urinada y además tiene el tracto urinario tapado o tiene la vía urinaria tapada por un cálculo es absolutamente imprescindible que se produzca que se drene ¿no? ese 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 órgano y además estos aspectos son importantes porque creo que disminuirán también la incidencia de resistencia es decir si nos empeñamos en tratar con antibióticos solo una entidad que es tributaria de tratamiento quirúrgico seguro que tendremos que administrar antibióticos durante mucho más tiempo tenemos más riesgo de fracaso y tenemos mucho más riesgo de que por lo tanto de que el paciente desarrolle o adquiera un microorganismo resistente y creo que nada más son las conclusiones las conclusiones son un poco el resumen simplemente de lo que he dicho y tampoco las voy a creo que vale la pena repetirlo muchas gracias por su atención gracias José Antonio por esta excelente revisión sobre el tratamiento empírico para terminar Marina Tarrús nos va a hablar de un proyecto europeo que se llama Eduquer y cuáles son los objetivos de dicho proyecto Marina lo quieras pues bueno hola gracias por venir todos los que habéis atendido y también a las ponencias que hemos tenido hasta ahora lo que os voy a contar yo es un poco desde otra perspectiva más desde la perspectiva de la comunicación la gestión de residuos antimicrobianos y otros factores que nos pueden ayudar a regular lo que es esta problemática que nos han expuesto anteriormente el resto de ponentes yo trabajo en Aislobal y de hecho el proyecto que voy a presentar está también coordinado bueno el work package que se llama el paquete de trabajo que presentaré especialmente está dirigido también por el doctor Jordi Vila también es mi declaración de conflictos el proyecto AMR Educare es un proyecto que ha sido cofinanciado por la Unión Europea también pasa que casi todas estas investigaciones tienen que estar finanzadas por la Comisión Europea y por tanto por financiadores públicos como privados y está formado por este consorcio que representa tanto a países del sur como del este como del norte de la Unión Europea también partiendo un poco del contexto europeo en este caso de las resistencias antimicrobianas con representantes tanto de nivel académico como de investigación como de bueno si universitarios etcétera entre ellos pues también estáis global y quien lo coordina es el Healthcare Without Harm que es una entidad que está basada en Bruselas bueno y haciendo un repaso otra vez más del por qué el interés de este proyecto aparte de todos los datos que ya nos han presentado el resto de ponentes es porque dentro de Europa como hemos visto también con los mapas de la doctora Patricia Garbajosa los países del sur y del este pues suelen presentar unas tasas de resistencia de presencia de estos genes resistentes o multiresistentes en mayor medida entonces esta problemática es más grave en estas regiones por lo que este proyecto de Yamar Educare pues sobre todo se está incentivando en estas regiones y se ha querido implicar estos países considerando que es una problemática de salud planetaria que se tiene que gestionar pues a muchos niveles dentro del consumo de un antibiótico que es tanto el de su producción como el de su consumo como el de su gestión final como residuo como residuo después de su consumo de su uso como tratamiento el proyecto en sí el objetivo que tiene es sobre todo ir dirigido a profesionales de la salud en el caso aquí hemos tenido otra vez la suerte de tener expertos y expertas en las resistencias antimicrobianas y en su gestión pero no tiene por qué ser el caso de todos los profesionales de la salud que están implicados en el sistema sanitario sobre todo público de atención primaria y queremos ofrecer materiales educativos en un formate de un curso online que se centrarán en tres módulos uno en la optimización a la hora de recetar antimicrobianos que se coordina desde el Instituto de Biomedicina de Sevilla para que también veáis la colaboración tanto internacional como nacional detrás de proyectos de este nivel otro módulo más centrado en la gestión y reducción de residuos antimicrobianos es decir una vez hay el desecho o este residuo final de un tratamiento antibiótico cómo se gestiona a nivel de atención primaria a nivel individual o a nivel hospitalario y otro módulo que es el que coordinamos desde ISGlobal en comunicación en el paciente y la sensibilización de la sociedad como estrato final digamos y consumidores finales de estos antibióticos ya que tenemos esta perspectiva de salud humana en este proyecto en concreto el módulo el módulo de optimización a la hora de recetar antimicrobianos tendrá todas estas unidades que se están desarrollando ahora mismo en un pequeño contexto en resistencias y en antibióticos y luego la optimización a la hora de recetar antimicrobianos en infecciones más recurrentes o que se ven de forma más recurrente en atención primaria como las vías respiratorias superiores e inferiores tejidos blandos y de piel infecciones pediátricas más comunes infecciones orales y odontogénicas infecciones de transmisión sexual infecciones urinarias sobre todo entre pacientes adultos infecciones intraabdominales y también el rol de los farmacéuticos y farmacéuticas o la rama de medicina enfermería en la gestión antimicrobiana en la comunidad es decir cómo se presenta este tratamiento y cómo se explica y finalmente la interpretación de los resultados microbiológicos porque no solo hace falta identificar la sintomatología entre los pacientes sino también hay que hacer como una mezcla entre los test que decíamos también de diagnóstico rápido más una buena interpretación de resultados microbiológicos y esta unidad pues pretende formar un poco más a los profesionales en este aspecto la segunda parte de gestión y reducción de residuos antimicrobianos se centra en tres unidades una parte es los puntos críticos de control para la gestión de los residuos es decir en qué puntos debemos poner más vigilancia o asesorar mejor los riesgos que supondría tener residuos antimicrobianos no bien gestionados y también soluciones digitales para reducir estos residuos antimicrobianos finalmente la unidad que llevamos nosotros es en la comunicación con el paciente o la paciente y su sensibilización y está dividido también en distintas unidades según el perfil del paciente a quien le queremos comunicar cómo seguir un tratamiento antibiótico y todos estos factores que están implicados en las resistencias antimicrobianas y lo dividimos entre pacientes jóvenes adultos el público general y representantes pediátricos es decir padres y madres y gente mayor también según su capacidad cognitiva porque al final tal como os lo estamos explicando también hoy a vosotros se ha usado más especificaciones más técnicas pero según el perfil del paciente hay que adaptar el discurso y para ello también os quería explicar un poco cómo se ha realizado esto primero se ha hecho como en todos los proyectos de investigación se lleva a cabo una etapa de revisión bibliográfica en la que se ha querido ver pues resultados del eurobarómetro que es una encuesta europea que se realiza bastante frecuentemente y se hizo antes y después de la pandemia específicamente sobre resistencias antimicrobianas pues es una encuesta que se hace la ciudadanía europea y quisimos revisar los resultados de su conocimiento y sensibilización en la temática también quisimos revisar publicaciones que se han hecho en el ámbito de comunicación con el paciente sobre este tipo de tratamientos iniciativas que ya existan campañas de éxito de sensibilización como la que estamos la jornada que estamos haciendo hoy etcétera etcétera y a partir de allí quisimos contrastar estos datos con los profesionales de la salud y entonces hicimos una convocatoria a través de distintas redes como se han nombrado anteriormente que bueno o representantes del BINCAT del PROA del Colegio de Farmacéuticos Provinciales de Cataluña del mismo Hospital Clinic para intentar acatar todas las provincias de Cataluña y también se hizo una convocatoria con pacientes según los perfiles que he definido antes para ver si realmente pues los resultados de la encuesta europea también son coherentes con los resultados que obtenemos nosotros y qué necesidades realmente hay a la hora de comunicarse de forma óptima con el paciente y que entienda su responsabilidad en el tratamiento antibiótico también con todo ello pues realizamos varios talleres de diagnóstico con los profesionales de la salud donde implicamos no sólo a médicos y médicas y el perfil de enfermería de atención primaria sino que también incluimos a farmacéuticos y farmacéuticas comunitarias donde definimos un poco pues la estructura y recursos que les gustaría tener en el curso cuáles son sus actitudes al respecto de prescribir antibióticos o cuáles también son sus capacidades comunicativas o sus barreras contextuales y sus necesidades para poder comunicarse mejor llegamos a más de 100 personas y luego también se están haciendo ahora los talleres de diagnóstico con pacientes que pacientes somos todos porque al final todos hemos tomado algún antibiótico a lo largo de nuestras vidas y esto sí que estará más centrado en Barcelona casi llegando de momento a los 100 participantes donde definiremos cuáles son las referencias de la sociedad en general y sus perfiles distintivos por edad cuáles son sus referencias a la hora de recibir información sobre la salud cuáles son sus expectativas o grado de satisfacción a la hora de acudir a un centro de atención primaria o un profesional de la salud o cuál es su nivel de entendimiento y sensibilización de la problemática y con todo ello hemos hecho dos cosas hemos generado todos recursos divulgativos que de hecho si habéis cogido el metro hay uno de ellos varios de ellos diseñados murales sobre el tema también hay trípticos hay vídeos en redes sociales y también se está estructurando el curso que os he comentado al principio que con tal de ver si realmente ha tenido un impacto en el entendimiento de la problemática y en la capacidad comunicativa de un profesional de la salud que acude a un paciente se hará un taller de retorno para poderlo evaluar de forma más eficiente finalmente una vez esto esté validado lo que se hará es publicarlo en una plataforma de acceso libre y se harán más publicaciones para más recursos donde también invitamos a todo el mundo que nos contacte para que podamos hacer entre otros también talleres más especificados a distintos públicos y recursos también especificados o dirigidos a distintos públicos por lo que bueno entre ellos también que se me ha olvidado decirlo no solo para profesionales de la salud y para pacientes sino también para el otro ámbito que sería el político también poder explicar toda esta problemática para conseguir una regulación más adecuada y con ello os dejo lo dejamos aquí muchas gracias nos hemos comido casi todo el tiempo de debate no sé si os animáis a hacer alguna alguna pregunta de algo que no haya quedado claro o alguna duda que tengáis ¿no? ¿os animáis? bueno pues me animo yo y le hago a mis compañeros alguna pregunta José Antonio todos estamos oyendo día a día en la televisión y en los medios de comunicación la inteligencia artificial ¿qué papel le ves tú a la inteligencia artificial en el intentar que te ayude de alguna manera en el diagnóstico o en el tratamiento empírico? lo tiene y de hecho ya hay quizá alguna alguna experiencia al respecto la inteligencia artificial permitiría integrar ¿no? los integrar los datos microbiológicos y con datos demográficos características del paciente y podría asignarle un perfil ¿no? de riesgo de tener un determinado organismo resistente yo creo que sí que tiene en realidad es lo que hacemos ya lo hacemos manualmente en cierto modo ¿no? o sea simplemente sería sería el que estuviera el que pudiéramos el que se pudiera hacer de manera automática ¿no? con la cantidad de información ¿no? que generamos ¿no? y que tenemos de los pacientes yo creo que es una es algo que Patricia cuando has presentado la evolución de los diferentes microorganismos en la cinetobacter has dicho que había bajado y luego nos comentas que en este último año ha subido de una manera espectacular probablemente asociado a la COVID es una pena ¿no? porque realmente parecía aquí la tendencia iba a la baja pero no podremos comprobar que va a la baja porque ha habido este incremento asociado a la COVID ¿no? Sí es una situación un poco sí evidentemente por eso he dicho que bueno que la epidemiología no es una foto estática sino que es algo que va fluyendo y todo lo que sucede pues va a impactar de una forma u otra también es verdad que bueno está bajando pero claro todavía estamos creo que era casi en un 30% o sea que es una bajada claro esto es el problema de siempre ¿no? como partes de unos porcentajes muy elevados claro esto ha ocurrido por ejemplo con el consumo de antibióticos en la comunidad ¿no? en ambulatorios cuando la Unión Europea hacía estudios de qué porcentaje o qué consumo de antibióticos se hacían en los diferentes países europeos España estaba en tercera posición no sé si detrás de Chipre y Grecia creo que era con el PRAN se empezaron a regular mejor el uso de antibióticos a nivel de asistencia primaria y bajamos a sexta posición o sea que hemos ganado hemos mejorado algo pero todavía cuando ves qué porcentaje o qué consumo de antibióticos tiene lugar en asistencia primaria en España está por encima de la media o sea como partimos de un porcentaje muy elevado incluso que bajes un poco no estás en las condiciones o en la situación óptima la bajada incluso puede ser un poco circunstancial que a lo mejor haya habido menos brotes o sea que esperar un poco para ver esa evolución en un poco los años a ver si de verdad es una tendencia que se confirma Claro Marina en el proyecto ¿qué crees que puede aportar? Se han hecho muchísimos programas de uso de antibióticos enfocados sobre todo a la gente de la calle y aún y así tú preguntas a mucha gente de la calle si los antibióticos se pueden utilizar para tratar un resfriado y un 50% dice que sí y es que no un resfriado está ocasionado por un virus y como sabéis los antibióticos no afectan los virus ¿qué esperamos sacar de este proyecto? La verdad bueno los impactos de ello al final son muy a largo término cambios comportamentales que estamos buscando en la sociedad que es muy difícil de poder medir dentro de un proyecto pero sí que de hecho uno de los factores o frases que has dicho antes que no es obligado el declarar la cantidad de multiresistencia si te he entendido bien que aparece en un ámbito hospitalario creo que incentivar una formación así de forma transversal en profesionales de la salud quizá promueve que también se haga una declaración pública quizá más objetiva para poder hacer una medida más objetiva también de la realidad pero al final los mapas que hemos visto tampoco es una realidad objetiva porque depende de quién lo declara y quizá bueno me imagino que es bastante estandarizado que los mismos centros van a declarar cada año pero quizá un año no y quizá también esto afecta un año tienes un brote y la situación está desbordada y otro año no eso es cierto pues sí creo que también pues hay un incentivo allí de intentar informar a todos los profesionales en este riesgo que al final pues sus roles de agente de diseminación igual que cuando se empezó a reciclar pues al final sí que ha calado un poco más intergeneracionalmente pues quizá conseguir esto también a través de este proyecto ¿Qué? ¿Os animáis? ¿Alguna pregunta? Sí, no mira allí hay una pregunta Saludo Bueno por lo que pude escuchar tiene que ver mucho la resistencia de antibióticos con la zona en donde esté el paciente entonces esta pregunta puede ser cualquier la que la conteste pero quiero básicamente saber en sus búsquedas de información encontraron algún nivel de prevalencia como que en qué género domina más tiene que ver ¿Ustedes encontraron algo similar? Por ejemplo ¿en qué zona vio que predominó mayor cantidad de personas con situaciones que tienen carga o resistencia antibiótico entre hombres o mujeres? ¿Qué datos tienen referente a esto? Yo diría me atrevería a decir que los bueno tenemos por ejemplo propios ¿no? Yo podría la prostatitis por ejemplo es decir hay o sea hay algunas cuestiones hay patologías claramente que están digamos que son asimétricas ¿no? entre los genes ha comentado la prostatitis bueno la prostatitis que solo la presentan hombres y por lo tanto pues pero bueno podríamos incluir la infección urinaria en general y entonces pues bueno la infección urinaria en general predominan las mujeres yo en los datos de los que disponemos el género no acostumbra cipio a ser un factor determinante de la prevalencia de resistencia al menos no de primer orden no podría decirte de un microbio multiresistente al menos de los que digamos de las especies predominantes de microorganismos multiresistentes que predominen claramente quizá en un género respecto al otro puede haber diferencias puede haber alguna diferencia en alguno de ellos pero yo no diría que es un factor quizá determinante primario no sé qué opináis pero yo ya digo en los datos que manejamos cuando miras el género no parece un factor muy importante sí probablemente aparte de la infección urinaria que como bien has dicho un alto porcentaje son mujeres una neumonía una bacteriemia etcétera hay una diferencia significativa entre el género no importante al menos no sé quizá a lo mejor en el estafilococo hay más patología cardiovascular y a lo mejor más infección grave en varones también pero pero no ya digo no es no parece que sea o no creo que sea un determinante absoluto importante ¿una pregunta más? ¿me que cierre esta jornada? ¿hay una pregunta por ahí? ¿sí? hola mira se me escucha bueno nada quería preguntar ¿cómo nos podríamos poner por delante de la curva evolutiva esa que habíais hablado de los virus de los virus de las bacterias perdón? ¿cómo nos podemos poner por delante de la capacidad evolutiva habíais dicho que estábamos por debajo bueno es una cuestión de tiempo de reproducción exacto creo que será difícil bueno hay una cuestión quizá difícil ¿no? es que una bacteria tarda media hora en reproducirse y el ser humano pues tarda algo más durante este proceso de reproducción la bacteria va mutando o puede mutar y puede adaptarse a nuevos a nuevos medio nuevos ambientes ¿no? cosa que el hombre si lo hace o lo ha hecho evidentemente a lo largo de la evolución pero mucho más lentamente es difícil pasar por delante de estos microorganismos creo que de todas maneras que sí que hay algunos aspectos ¿no? que no podemos continuar o que deberían y una vez quizá no sé si sabemos que el uso de es decir mantenemos actitudes ¿no? con los antibióticos o con el uso de antibióticos que son difíciles de comprender ¿no? o sea si el uso de antibióticos en veterinaria ¿no? pues está prohibido pues está prohibido no sé lo que habría habría que procurar ¿no? que algunos aspectos claros o algunas cuestiones que tenemos claras realmente se hagan yo creo que es un problema de fin de intereses o de totalmente totalmente por eso he puesto el ejemplo yo de Estados Unidos que es extrapolable a Canadá Canadá igual no hay regulación en cuanto al uso de antibióticos en animales como factores de crecimiento o sea que son dos países que deberían de que sí que hay cosas a hacer algunas creo que las tenemos relativamente claras y que el problema es que se choca con con otras cuestiones o con cuestiones ajenas y eso habría que arreglarlo creo que creo que sería una manera de ponernos por o intentar ponernos lo más adelante posible ¿no? de esta de la evolución de las de las bacterias ¿no? que a título individual que puedes hacer tú quizá para responderte son estos hábitos de higiene que hemos dicho lavarse las manos no es solo para el profesional que está trabajando en un hospital en contacto directo con un paciente es para todos estos hábitos saludables como también lavar la comida antes de prepararla ¿no? tener todos estos hábitos a nivel de transmisión sexual usar protección es decir tener este sentido común ¿no? para evitar prever estas infecciones con esto podemos podemos ralentizar un poquito ¿no? este problema exactamente no la confianza en que pues eso si una infección es viral y se dice que no hay que dar antibióticos pues confiar en que eso es así no no exigir a veces ¿no? el que el médico los los resete casi ¿no? no sé bueno ya y evidente ¿otra pregunta? muy bien gracias hola bona tarda hola jo volia comentar tot el tema dels antibiòtics com afecten a la nostra microbiota pròpia i tot això i que actualment s'estan desenvolupant nous tractaments com per exemple el trasplantament fecal per fer doncs per potenciar la la nostra microbiota després de rebre un tractament per antibiòtic vull preguntar si s'estan també plantejant aquestes opcions terapèutiques per altres microbiotes com per exemple el tracte respiratori inferior o la de la pell o tot això com dius tu s'està fent sobretot s'està utilitzant el trasplantament fecal a nivell del tracte intestinal i l'exemple paradigmàtic és hi ha un tipus d'infecció es una infecció per clostridium difícil que a veces és difícil de tractar tu lo tractes amb un antibiótico i l'individu volve al cap de unas semanas o sigui a volver a fer la misma infecció i se ha comprobat que un tractament con un trasplant fecal funciona en un alto porcentage a nivell de piel és difícil és difícil de hecho en el hospital hicieron un estudio la gente de ginecología en el cual escogieron dos grupos de mujeres ambos grupos eran mujeres embarazadas uno de los grupos la mujer llegó a parto normal sin ninguna complicación ni nada tuvo al niño perfectamente y el otro grupo hicieron una infección y probablemente parto prematuro rotura prematura de membrana y parto prematuro analizaron la microbiota de la zona vaginal de ambos grupos y encontraron que dentro de cada grupo era bastante homogénea en la distribución de bacterias que formaban parte de esta microbiota pero cuando comparaban entre ellas había mucha diferencia ellos hipotecizaron que podría haber alguna bacteria en la vagina de la mujer que tuvo este parto prematuro que generó este parto prematuro fíjate y si esto es así si realmente se demuestra quizá ahí sería otra aplicación del trasplante de microbiota que sería con óvulos vaginales intentar recambiar la microbiota de este grupo que tiene un riesgo de hacer una rotura de prematura de membrana por una microbiota sana esto es hipotético todavía no se han hecho pruebas pero los resultados iniciales indican que podría ser otra potencial aplicación del trasplante de microbiota en este caso vaginal no sea a nivel de piel o otras zonas si se ha hecho bueno hay trabajos nosotros de hecho estamos todavía implicados en un estudio en que se utiliza como una de las ramas del trasplante fecal precisamente para lograr la descolonización intestinal de estos microbios resistentes de estas enterobacterias resistentes hay datos ya en la literatura quizá decir que bueno tenemos concluido el estudio pero la experiencia tampoco es o sea no logramos es mucho menos eficaz por decirlo así que en clostridium difícil quizá es la infección en la que claramente ha demostrado que probablemente es el tratamiento de elección o sería el tratamiento de elección pero bueno como ya digo como terapia descolonizadora reponer la microbiota para que haga digamos establezca una resistencia o un ambiente un entorno desfavorable a estas enterobacterias resistentes pues lo estamos estamos en esa se está trabajando también en esa línea no no tengo mucha no tengo una confianza absoluta en que desde luego sea tan eficaz como como lo ha sido para que lo sea un difícil ¿Más? Bien Les dos últimes preguntes Hola Respecte a la lluita contra la resistencia antimicrobiana ¿com de eficaz o econòmic seria implementar immunoterápies com la fagoterápia? O sigui utilitzar bacteriòfags per atacar els bacteris multiresistents Bueno això és una de les aproximacions que es estan utilitzant a día de hoy o se estan intentant utilitzar a día de hoy utilizar bacteriófagos para eliminar las bacterias en el foco en el foco infeccioso sobre todo estas bacterias multiresistentes que es difícil tratar estas infecciones ocasionadas por este tipo de bacterias generan una serie de problemas en primer lugar los fagos son muy especies específicos es decir que incluso cepa específica o sea tú puedes tener un fago que es activo frente a una cepa de eclepsia de la neumonía y no es activo frente a otra cepa de eclepsia de la neumonía dentro de la misma especie los fagos son muy específicos de cepa no incluso de especie ¿eso qué quiere decir? quiere decir que cuando tú aislases la bacteria de la infección tendrías que hacer un análisis o una sensibilidad fágica o sea ¿a qué fagos es activa? o sea ¿qué fagos son activos frente a esta bacteria? otro inconveniente es la vía de administración estos fagos tienen una biodisponibilidad o una una farmacocinética bastante compleja además el sistema inmune del individuo también puede generar una respuesta inmunitaria frente a estos fagos así que hay ejemplos exitosos hay algunos casos de infecciones por acinetobacter baumani que se ha visto a lo largo de esta tarde que se presenta una elevada resistencia y que no hay tratamiento antibiótico pues bueno recuerdo creo una meningitis por por acinetobacter baumani que se trató con un cóctel de fagos y bueno y funcionó pero bueno está en fase probablemente muy embrionaria todavía pero es una de las estrategias de futuro sin duda alguna en cuanto a las fotos de los mapas de los diferentes colores que habéis puesto no sé quién los habrá puesto ahora no me acuerdo la diferencia de estos colores de las diferentes infecciones bacterianas que hay se debe a la proliferación de la bacteria en los diferentes países ya que unos son más cálidos otros más fríos y todo eso o más bien al que no hay recursos suficientes porque entiendo que se aplica el mismo tratamiento para todos los países ¿no? Bueno yo creo que te estás refiriendo a los mapas que hemos puesto con la prevalencia vale esos son datos de prevalencia simplemente el porcentaje de bacterias que van a ser resistentes a un determinado antibiótico ¿no? o que tienen un mecanismo de resistencia eso vamos a ver el clima en sí no no influye ¿no? eso es muchas veces son las medidas lo que os he comentado antes las medidas que tienen los países para combatir y sobre todo claro eso al final es un tema muy educacional ¿no? desde simplemente empezamos por los profesionales sanitarios que hacemos para evitarlo y seguidamente pues lo que son digamos el público general ¿no? como entiende el problema entonces yo creo que hay un problema muy grande de concienciación de formas de trabajar entonces pues en el norte de Europa pues llevan muchos años ellos desde siempre han entendido ¿no? que un antibiótico un paciente que va a su médico de primaria no tiene por qué recibir un tratamiento de amplio espectro si con un espectro más reducido es suficiente ¿no? o han tenido políticas muy agresivas de búsqueda de pacientes colonizados hasta incluso en la entrada del hospital o sea en Holanda yo me acuerdo que hubo una época que bueno hubo mucha se levantó como mucha polémica ¿no? porque había aumentó un tipo del SAR ¿no? el Marsa aumentó mucho y se asociaba al ganado porcino y simplemente por ser ganadero si vas a un hospital y habías estado en contacto con cerdos te ponían en aislamiento o sea que han tenido políticas muy muy agresivas que quizá en los países del sur de Europa en ese sentido hemos sido más relajados entonces ahora bueno pues a través de programas ¿no? como el que nos ha contado Marina pues ya el cambio de percepción es importante ¿no? y sobre todo ¿no? porque la nueva generación se incorporen ya estas estrategias pues como algo que sea pues inherente a tu profesión sanitaria gracias yo he terminado de mi charla diciendo que evidentemente podemos tomar muchas medidas a diferentes niveles etcétera pero he terminado diciendo que necesitaremos sí o sí nuevos antibióticos ¿no? y para eso está la industria farmacéutica ¿no? y para terminar pues quisiera agradecer a Shinogi que es una industria farmacéutica que se ha dijéramos especializado en el desarrollo de nuevos antibióticos quiero agradecerle su colaboración para organizar esta jornada también Age Global como parte organizativa de la misma y también con la colaboración de la SEIM que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas en Microbiología Clínica y del CiberInfect que es una red de grupos de investigación que depende del Ministerio del Instituto de Salud Carlos III y nada y a todos vosotros bueno también a los ponentes evidentemente por sus excelentes presentaciones y a todos vosotros por estar aquí hasta las 6 y 25 muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos